Hola, soy Juan Suc, cofundador y presidente de Rankia, y hoy en esta nueva entrega del podcast Una vida invirtiendo, tengo el placer de entrevistar a Fernando Calatayud, uno de los blogues más leídos de Rankia y que además es actualmente su director técnico. Fernando lleva invirtiendo desde los 18 años, como nos contará en la entrevista, y durante toda esta dilatada trayectoria como inversor y especulador ha hecho operaciones tan diversas como invertir en dólares canadienses, realizar operaciones en corto, hacer muchas operaciones con renta fija en el periodo especialmente a partir de la crisis económica 2008-2009 y últimamente también pues entrar en operaciones con acciones directas y con fondos de inversión. Fernando es un inversor claramente atípico, muy heterodoxo, cuya filosofía de inversión la resume en buscar lo que nadie quiere o revolver en la basura. Literalmente al final de la entrevista nos dice de una forma jocosa, mi cartera apesta, lo que nadie quiere para mí. Y así es Fernando, claro, directo y siempre entretenido. Bueno pues buenas tardes Fernando. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí hoy. Fernando Caratayud es una persona vinculada a Rankia desde hace muchísimos años. Recuerdo perfectamente cuando nos conocimos, creo que fue en un evento de Rankia, quedamos a una cena de bloggers que había en Valencia. Ahí fue el primer punto de contacto, aquello debió ser por el año 2005, una cosa así, ¿no? Porque he visto que te registraste en Rankia en 2005. Y bueno, empezamos a tomar contacto a través de estas cenas que hacíamos informales, leíamos tu blog desde Rankia y bueno, en un momento determinado pues la verdad es que decidimos contar contigo para sacar la nueva web de Rankia. Me acuerdo perfectamente cómo fue. Fernando, que es licenciado en informática, especialidad en sistemas por la Universidad Política de Valencia, pues decide venirse a Rankia. Estabas trabajando en Indra en aquella época, ¿no? Si quieres, bueno, comentanos un poquito así de forma muy resumida lo que fue tu trayectoria profesional, ¿no? Bueno, pues yo la verdad, poco después de empezar a trabajar, fue terminar los estudios, estuve un año trabajando en una pequeña empresa que se dedicaban a hacer proyectos de obra pública y necesitaban a alguien que les hiciera un programa de cálculo de estructuras y enseguida empecé en Indra en el año 99 hasta el 2007, que fue cuando me incorporé a Rankia. La verdad que yo en Indra estaba muy bien. Hay gente que se queja de que los ambientes en algunas consultoras no son buenos o que tienen que hacer muchas horas porque si no les miran mal. Yo sinceramente estaba muy bien en Indra. Lo único es que pues era un proyecto un poco motivador, digamos. Y cuando me salió lo de Rankia, pues se juntaba un poco tocar temas de web, que a mí me interesaba mucho, con tocar temas de finanzas, que era lo que siempre me había gustado también. Y me pareció un proyecto muy interesante, muy motivador y decidí dar el salto. Y efectivamente, pues así es como empezó la historia que hemos tenido en común en estos últimos 12 años. Desde la incorporación de Fernando a Rankia, bueno, pues lo que ha habido es una transición desde una antigua web que había, que fue la que habíamos tenido en los inicios en el 2003. Salimos con la nueva web de Rankia, creo que fue a finales del 2008 y hasta ahora. Fernando empezó estando como único programador inicialmente y actualmente, bueno, pues desde hace muchos años es el director técnico, ahora con un equipo de ocho desarrolladores, ¿no? Que trabaja en Rankia. Y bueno, este es un podcast sobre inversiones y vamos a entrar ya directamente. Entonces la primera pregunta que supongo que la gente será es, ¿qué hace un informático metiéndose en este mundo de la inversión y además a una edad tan temprana como la tuya, no? Porque tú, realmente, ¿cuándo empiezas a invertir? ¿Cuándo empiezas a interesarte por el mundo financiero? Pues yo la verdad que antes de tener dinero ya estaba metiéndome con el tema de finanzas. Es un tema pues que siempre me ha gustado, no sé, supongo que al ser informático pues la afinidad con los números y la búsqueda de patrones pues es algo que es bastante típico y de hecho conozco varios informáticos que les ha gustado el tema de inversiones tal. No es para nada una cosa rara. Y además es que a mí también de siempre me ha gustado mucho leer y yo me suscribí a una promoción de la OCU en las revistas estas de dinero y derechos y de dinero 15 que se llamaba entonces y leía cosas de inversiones. Aquello tenía buena pinta y no sé, me llamaba. Entonces pues... En tu familia no había tradición de invertir, o sea, tú no habías algo, no era algo que habías vivido en casa, en las tertulias, tal, era... No, en mi familia, no solo es que no había tradición de invertir, es que ni siquiera se hablaba de dinero delante de los hijos en mi familia, no era, no era un tema que me viniera por ningún lado, por la parte familiar. Fue todo pues eso, en plan leer, curiosidad y probar en plan autodidacta. Eso ya durante la carrera. Antes, antes, antes de la carrera. Empezar a leer la revista y esto era ya en el instituto. Recuerdo de cuando hice la mudanza, porque yo vivía en el pueblo y me vine a un piso de estudiantes para estudiar aquí, y recuerdo perfectamente en la mudanza llevar una caja llena de revistas subrayadas con temas financieros. O sea, que eso ya te venía antes de empezar a estudiar. No es que, te lo digo también, porque recuerdo que cuando tú te incorporaste al ranking, en aquella época ya había muchos informáticos que les gustaba a todo el mundo a la bolsa y todo eso. Era una cosa que llamaba la atención. O sea, que a priori no es una profesión y sobre todo cuando no está estudiando o acaba de terminar hace poco, parece que un informático tiene que estar mucho más interesado por temas técnicos relacionados con su carrera y me sorprendía, creo que lo comentábamos ya en aquella época, que había mucho informático que le gustaba ya invertir en bolsa. A ver, informática es la ciencia de manejar la información. Entonces, pues cuando uno se ve fichas de acciones llenas de ratios y se ve gráficos de cotizaciones, pues el buscar patrones y el buscar cómo explotar esa información, sí que yo lo veo bastante vinculado a la profesión de la informática. Y cuando te planteas sacar un blog para hablar de inversiones, bueno, de hecho, creo que el título del blog se ha mantenido el mismo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Inversión, especulación y cosas mías, ¿no? Creo que se llamaba así el que tenías antes de la ranquia, ¿no? El blog nació así, pero la verdad es que la parte de especulación, en su día sí que tocaba cosas y tal, pero se me ha caído completamente, tanto de mi cabeza como de los contenidos del blog, salvo para avisar a incautos en materia relacionada. Pero bueno, yo me lo abrí el blog, me lo recuerdo perfectamente, me lo abrí en agosto de 2006. Yo por aquella época participaba mucho en Invertia y en Invertia tenían la mala costumbre de borrar los mensajes que tenían más de un mes. Yo los mensajes, pues bueno, los que me conocéis como escribo y tal, hay mensajes que me los curro mucho, que explicas cosas bastante en detalle y también pasa mucho en los foros que las preguntas tienden a ser recurrentes y a distintas personas les surgen las mismas dudas. Entonces a mí siempre me gustaba responder, pues a lo mejor si es un tema que ya había tratado a fondo en un mensaje del foro, respondía referenciando la respuesta que ya había escrito yo. Pero cuando me encontraba que la respuesta que yo ya había escrito me la habían borrado, entonces empecé a mantener un pequeño histórico de cosas que ya había escrito y que no quería que se perdieran en correos electrónicos, en documentos de Word y al final pues pensé que un blog era una buena alternativa simplemente por eso. Pues si escribes algo con vocación de persistencia, pues lo pones en el post y cuando a alguien le interesa el tema, pues le pones el enlace, mira aquí está, explica. Y ese fue el nacimiento de mi blog. O sea que lo haces casi como una reacción a que te borraban mensajes en Invertia. No, no, sin casi. Simplemente era la forma más cómoda que tenía yo de mantenerme las cosas porque lo del correo y los documentos nos calaba bien. Empieza siendo una herramienta para ti mismo, para aclarar tus propias ideas o los mensajes que te gustan y que luego se acaba convirtiendo en un espejo para que puedan verlo desde fuera. Yo recuerdo también haber descubierto tu blog en su momento, me gustó mucho cómo escribías, creo que siempre has tenido una gran capacidad de divulgación, textos muy claros, muy bien redactados, muy yendo al grano siempre a las cosas y por eso te invitamos a uno de los primeros eventos que hicimos en Valencia, ¿no? Con gente, con blogues y usuarios destacados de Rankia que estaban por aquí, ¿no? Y fue la forma de conocernos. Bien, a raíz de la incorporación a Rankia en marzo del 2007, bueno, pues desde entonces ha estado vinculado a nuestro proyecto hasta ahora y si te parece, pues vamos a entrar a ver un poco esa parte tuya de inversor. Has comentado que inicialmente te interesaba intelectualmente ya antes de la carrera, pero llega un momento donde empiezas a invertir ya con dinero real, ¿no? Sí, sí. Cuando fue ese momento de decir, oye, ya salto, ya estoy viendo los toros, ya me he cansado de verlos desde la barrera, ahora ya voy a poner pasta realmente para empezar a invertir, a ver si gano dinero. ¿Recuerdas cuando te inicié? Sí, 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 la verdad es que fue muy prematuro. Cuando cumplí 18 años, mi abuela me regaló 100.000 pesetas de la época y las invertí en un fondo que se llamaba la Argentaria Sanidad. ¿Argentaria Sanidad? Sí, a ver, si yo soy del 73, pues estamos hablando del 91. Esas 100.000 pesetas se convirtieron en dos años en 170.000, lo cual me pareció que estaba bastante bien. Ahora hubiera aplicado un calificativo un poco más ensalzador, ¿no? O habría pensado que he tenido mucha suerte o he elegido muy bien, pero vamos, en aquella época me pareció bien, no está mal. Entonces... ¿Con 18 años? Con 18 años. ¿Y tu familia preguntaste algo o tal? ¿Era una cosa que era de tu dinero y no...? En mi familia la verdad es que siempre me han dado bastante cuerda para las iniciativas que he tenido, que he querido tomar, en el sentido que quisiera. Ya con los ordenadores, pues me compraban revistas de informática, me compraban ordenadores que en aquella época no era tan frecuente el que la gente tuviera el ordenador en casa. Eso sí, tenía que ir con mi padre a la huerta y sacarme mis cosas también, pero fuera de lo que son las obligaciones, a donde yo quisiera encaminarme, la verdad que siempre me han apoyado mucho. Es algo que les tengo que agradecer siempre y que procuro hacer con mis hijos. Y bueno, en aquella época, pues eso, 100.000 pesetas era dinero, pero tampoco era algo que si pasaba... O sea, el peor de los casos que se perdiera, tampoco sonaba a que se pudiera perder demasiado. Tengamos en cuenta, estamos hablando en un fondo del BBVA, eso a mis padres sin una cultura financiera por detrás y tal, le sonaba cosa bastante segura. Un fondo del BBVA, puedes perder algo, pero no sonaba... La verdad que, claro, el sector sanidad, pues es más volátil que otros, pero supongo que eso no lo tenían demasiado en cuenta o no lo sabrían, claro. Y bueno, no les sonó mal, la verdad es que en ningún momento ni siquiera tuve el becon cuidado, mira a ver qué haces, cosa que con mi mujer siempre... Bueno, últimamente la verdad es que ya se ha dado cuenta que las cosas más veces salen bien que mal y no insiste tanto, pero mi mujer era de un corte mucho más prudente que mis padres y sí que me ha puesto más corta de pisas que ellos. ¿Y por qué elegiste, recuerdas, por qué elegiste ese fondo concreto? Pues recuerdo un análisis macro que hacían de la esperanza de vida y de que el envejecimiento de la población llevaba a que el sector fuera con viento de cola y... no sé, los argumentos me sonaron bastante bien y luego pues también sacaban ratios y decían pues eso, que la valoración no estaba muy alta. ¿Pero esto era, lo comentaba la OCU? Sí, sí, en la revista Dinero 15. Vale, o sea, tú te... Yo me leía la revista... ¿Ratio era tu referente principal? A ver, era el único sitio donde yo sacaba ideas, en el año 91 no había internet, yo con 18 años cuando iba por ahí con mis amigos, lo de las finanzas no era un tema de conversación tampoco, entonces no es que fuera mi referente, es que era lo único que tenía. Bueno, también estaban los periódicos, ¿no? Sí, pero los periódicos no analizaban las cosas en profundidad, los periódicos básicamente lo que hacían era o ya ha subido, o ya ha bajado, las que más suben, las que más bajan, las cotizaciones... No, no encontraba cosas que me resultaran aprovechables, mientras que en la revista esta pues sí que explicaban cosas y a mí me gustaba, entonces pues eso, de las cosas que plantean pues hay algunas, tampoco es que yo la leyera en plan la Biblia a la que hay que seguir, siempre he leído las cosas con espíritu crítico, incluso yendo a la EGB, si el libro decía una cosa que a mí no me cuadraba, pues para mí el libro estaba mal hasta que alguien me demostrara lo contrario, y con lo de la revista esta también, leía las cosas analizando a ver si lo que decían para mí tenía sentido, ¿no? Y había algunas cosas que me cuadraran mejor que otras y lo del sector sanitario, pues la verdad sí me sonó, es verdad que la población va a envejecer, es verdad que el gasto en medicina por persona se incrementa y me sonó mejor que otras. ¿Y libros sobre la materia relacionados con el mundo de la inversión, las finanzas, en aquel momento no te planteas leer algo, buscaste por librerías para encontrar algo? No, la verdad es que no. Por una parte los análisis que hacían en Dinero 15 me gustaban y por otra parte tampoco en Dinero 15 no daban referencias de libros ni ningún tipo de cosas tal, que a lo mejor si las hubieran dado sí que me hubiera despertado el gusanillo, pero no tenía yo referencia a eso. Y libros pues tenía muchos en casa, pero en plan novelas, no en plan vamos a profundizar en el sector. Y en su día no fueron los libros una referencia para mí. Vale, entonces este fondo, mientras en el 91 dices, lo mantienes dos años. A los dos años entonces, cuando ya tienes esas plusvalías, ¿qué es lo que haces? Pues había leído otro artículo que me gustaba de los dólares canadienses, que los pintaban que estaban infravalorados, que las perspectivas que tenía la divisa eran muy buenas, además el tipo de interés que estaban pagando era más alto que el que teníamos aquí. Total que convenzo a mi hermano que también, él había empezado a trabajar ya, se dejó los estudios y estaba trabajando y tenía algo de dinero. Digo, eh, juntamos lo de mi fondo que ya son 170.000 lo que tengo y lo que tengas tú por ahí y vamos a contratar un depósito en dólares canadienses. Te puedes imaginar la cara que ponían en el banco. El que recomendaban en dinero 15 era del BBVA. Yo como estaba aquí en Valencia, porque en el pueblo no hay BBVA, pues me fui a una sucursal, me pusieron una cara de marciano y me dijeron que eso ellos no sabían contratarlo. Entonces me fui a otra sucursal. En la otra sucursal me dijeron que ellos no sabían, pero que en una oficina que había sido antes del Banco Exterior de España, porque claro, el BBVA viene de la fusión del BBVA con Argentaria, y Argentaria había cogido varias cosas, entre ellas, una que era el Banco Exterior de España y allí, para cosas de divisas, pensaban que podía haber alguien que supiera. Entonces me fui a la antigua sucursal del Banco Exterior y allí había uno que sabía el teléfono del que sabía. Estuve hablando por teléfono y salí de allí con mi depósito contratado. También volvió a ir bien. Mucha suerte. ¿Esto era básicamente que intentabas especular en divisas para ver...? Por una parte estaba el que el tipo de interés estaba más alto que el que teníamos en España y por otra parte eso, pues parecía que las divisas podían ayudar. Yo la verdad pensaba pues si le sacamos un 5 de intereses y otro 5 que pueda sumar la divisa, pues un 10. Si aquí no podemos sacar un 3 o un 4, pues son 7 puntos de ventaja, qué buenos son. Claro, pues situar en contexto histórico, año 93, la peseta ya había sufrido su primera devaluación, pues recordemos que la peseta se incorpora al sistema europeo en el año 89 y en el año 92 es cuando hay ese famoso septiembre del 92, la libra esterlina se sale del SME, la lira italiana también, la peseta se queda junto con el escudo, pero empieza a sufrir devaluaciones. Es la época donde la peseta pasa a ser una moneda que había sido fuerte desde que había entrado a empezar a devaluarse. Claro, año 93 estamos en esa fase donde la peseta sigue perdiendo valor frente a otras divisas y supongo que jugarías un poco con esto, ¿no? La esperanza iba a seguir perdiendo valor. Aparte de eso también, no solo era eso, también la parte de bolsa también iba bastante mal en general. A mí, porque en el fondo no me había pillado, por suerte, porque claro, las farmacéuticas evidentemente de cartera española no tenían, pero el 92 fue el año del boom, la expo, las olimpiadas y España había estado yendo a más, yendo a más, yendo a más, hasta que allí hizo techo y luego por vino la resaca. Entonces el 93 era un año de resaca con pocas ganas de invertir en renta variable, pero yo quería seguir buscando rentabilidades que no fueran las de un depósito. Y entonces, pues, en ese contexto, pues vamos a meternos en lo de los dólares canadienses. Y lo pusiste todo ahí, o sea, tú te jugabas toda la partida. Bueno, al fin y al cabo era un depósito. Vale que era en otra divisa, pero no deja de ser un depósito y venía de estar en un fondo de acciones sectorial con una volatilidad relativamente alta. Además, tampoco era tanto dinero lo de diversificar. Aparte, diversificar tampoco es un concepto que nunca me haya resultado tan atractivo. Tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y bueno, de todas maneras, yo tampoco estaba ahorrando para la jubilación. Tenía 20 años. Playmoney, estabas jugando un poco. Sí, sí. Un poco vamos a hacer cosas, a ver cómo sale y mientras, pues, un poco nos lo pasamos bien también. Muy bien. Entonces, ¿este depósito lo mantienes ahí durante mucho tiempo? Pues, se renovaba mensualmente y lo aguantamos 14 meses. Y salió con un 28% de revalorización de la divisa más un 5% o algo así de intereses. O sea, que también te ha salido bien la jugada, ¿no? Sí, sí. Empezamos muy bien. Eso a largo plazo puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Porque el problema es cuando uno se va creyendo poco a poco que además se van haciendo jugadas. Además, te estás jugando todo y te va saliendo bien. A veces el peligro que tienes es que poco a poco te vas confiando y vas diciendo, ¡qué listo soy! Esto es increíble. Y poco a poco te vas viniendo cada vez más arriba, ¿no? Sí. ¿La siguiente operación que hiciste o cómo invertiste a continuación? Pues, la verdad es que ahí ya la siguiente lo tengo más difuso, ¿no? Porque ya se acaba la carrera, ¿no? En esa época ya acabas, en el 97 acabas, ¿no? Sí, pero a ver, esto no había terminado la carrera, aún estaba, estamos hablando del 94. El 94. Yo creo que empecé ya con algo de bolsa de acciones, pero no sabría decirte exactamente. Puede que fuera cristalería, era una vez que en la ócula hablaban muy bien de ella. Y puede que me metiera en ella, estuviera un tiempo, ganara un poco, y poco después de que las vendiera, porque habían subido, fue cuando la OPA, que no sé si fue como un 60 o un 70% de subida que me perdí. Pero, a ver, esa operación la hice, pero no sé si fue exactamente la siguiente. Y, además, ahí ya creo que empecé a comprar de más de una acción. Esas las recuerdo más que otras por eso, porque siempre las oportunidades perdidas siempre pican más que las que es así, operaciones muy corrientes. En ese sentido, en operaciones perdidas sí que tuve una muy fuerte ya más tarde, que fue con Aceralia. En su día, pues Aceralia estaba cotizando sobre los 9 euros, una cosa así. Y la compré porque parecía que estaba muy barata ese precio. Y estuvo como más de un año absolutamente plana sobre ese precio. Y a la que empezó a subir un poco, pues lo típico del que no sabe. Sube un poco, la vendes. Después se fue a 14, enseguida. De los 14 hubo una guerra de opas con la fusión con Armed y Sinor para montar Arcelor. Arcelor siguió subiendo. Después llegó la opa de Nital por Arcelor, con otro subidón muy fuerte. Y después mi tal siguió subiendo. Con lo cual, de haberla aguantado, digamos, 3-4 años, pues hubiera sido multiplicar por 12 aproximadamente. Y también, pues eso, yo me lo perdí para salirme con un porcentaje pequeño. No sé si sería un 10 o un 15, algo así. También te quedas así un poco chafado de, si lo hubiera pillado. Si yo sabía que estaba barata, si no estaba para vender. Y luego, después de eso, ¿qué te metes? Bueno, una etapa importante fue que ya estábamos acercándonos a la época de las .com. Encima, pues yo al ser profesional del sector y tal, pues lo vives de más cerca. Y yo veía ahí unas valoraciones que aquello no era de recibo, no tenía ningún sentido, no se sostenía de ninguna manera. Tuve la suerte de que por aquella época no había forma de ponerse corto en Bolsa Española y no pude ponerme corto en Terra, que era lo que el cuerpo me exigía. O sea, tu Terra desde el principio, como profesional del sector, viste que yo era un club espectacular. Terra es un proyecto que estaba muy hinchado. O sea, era básicamente un buscador que habían desarrollado en la Generalitat Catalana con el nombre de Olé, cosa que resulta bastante paradójica. Quizá eso tuviera algo que ver con que le dijeran a laíros por ahí que en la Generalitat no los queremos, no sé. Pero la cuestión está de eso, que lo sacaron, lo empaquetaron el buscador de Olé con dos cosas más y sacaron ahí el portal de Terra. Pues el Olé ya lo compró Telefónica a un precio que luego con lo que le añadieron para montar Terra lo más que doblaron y a mí ya me parecía caro en la OPA, perdón, en la OPV, y nada más salir en la OPV, los pocos que consiguieron acciones más que doblaron el primer día y luego a partir de ahí siguió subiendo y yo ya que esto no tiene sentido, estos precios no hay forma de que lo justifiquen. Es que si valiera la mitad estaría caro aún. Esto en mi cabeza, pero claro. Y yo tenía muy claro ese concepto, pero no sabía cómo ganar dinero y me estrujaba la forma de cómo hago para que cuando caiga Terra yo gane dinero. Pero no había manera, no habían CFDs, no habían warrants, todo esto salió después, por suerte, para mí. Sí, porque yo lo tenía muy claro y seguramente hubiera jugado más fuerte de lo que debía y me habría llevado un palo muy gordo. Porque, vamos, estamos hablando que Terra 20-30 me parecía carísimo. A 50 me parecía, para jugarse lo que uno tenga, a que esto no vale esto ni de coña. Y se fue hasta 150, teniendo en cuenta que los derivados te piden márgenes y garantías cuando la posición te va en contra y tienes que seguir añadiendo dinero y si no te cierran la posición, pues vamos. Y yo ahí palmo hasta la camisa seguro si hubiera tenido la forma de hacerlo. Y luego sí, el mercado... El mercado me acabó dando la razón, pero la famosa frase esa de que los mercados pueden ser irracionales más tiempo de que los inversores pueden ser solventes, demostró ser completamente cierta. Sí, esa es de Kane, esa. Sí, 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 sí. Efectivamente. De hecho, la he tenido de firma en mi perfil de Rankia durante mucho tiempo. O sea, que gracias a Dios, afortunadamente en aquella época no te podías poner corto fácilmente y eso impidió que probablemente perdieras todo, hasta la camisa, claro. En algo que efectivamente tenía sentido, pero claro, el timing no era el adecuado, ¿no? Que es lo peligrosísimo con ese corto, que luego comentaremos más, ¿no? Porque creo que no fue... Luego sí empezaste a hacer operaciones de corto, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el blog se llamaba Inversión Especulación porque yo especulaba. Sí. Vale, entonces, no te metes en tierra, pero durante ese periodo de 98, 99, primeros del 2000 incluso, ¿no? Con ese periodo de efervescencia, de todo lo relacionado con Internet y tecnología, ¿qué haces? ¿Cómo te mueves al nivel de inversiones? Pues yo estaba jugando cartas más conservadoras. Mucha empresa pequeña que estaban infravaloradas. Endesa, recuerdo Endesa. Que estuvo a per siete. Y dices, pero una eléctrica a per siete, esto es casi regalar dinero, ¿no? Y cómo la gente pudiendo comprar Endesa, a per siete, están comprando terra a 50. Y sí, eran cosas así más de un perfil que alguna constructora, no recuerdo cuál, pero algo puede que fuera metrobasesa. Pero en fin, nada tampoco particularmente reseñable. Y en esta época es cuando empiezas a descubrir también Internet como medio para informarte sobre el mundo financiero. Y para especular. Yo recuerdo, era una época en la que mucha gente estaba viendo las cotizaciones de las empresas en el teletexto de la televisión, por estar un poco más al corriente que cuando las tenías que ver en el periódico. Y yo tenía Internet y estaba viendo en tiempo real con decalaje de 15 minutos. Y además veía posiciones, porque en el teletexto solo sale el precio del último cruce. Y un fin de año, que recuerdo haber estado con Ascoyen, tenía una horquilla de un 3, un 4%, era la posición compradora y vendedora, y me puse a ser en plan creador de mercado. O sea, la tenía yo en cartera, y digo, oye, ¿y si me pongo por abajo a comprar y por arriba a vender? Y no sé qué pasó ese día, la gente estaba activa con eso, y me entraron así como varios cruces de estar comprando abajo y vendiendo arriba, me salió un día muy bueno. A ver, eran cantidades modestas, muy buenos porcentajes, en dinero pues tampoco era una cantidad significativa. Pero sí, o sea, el tema de tener Internet era una ventaja, tenías más acceso a información, tenías posiciones y tenías muchas cosas que aún había mucha gente que estaba participando en los mercados a base de periódico y teletexto. ¿Y ahí recuerdas cuáles eran las webs que más visitabas? Pues, a ver, yo estaba con el, o sea, para el tema de las cotizaciones y las posiciones, pues el propio broker era el que te la daba. Bank Inter y Oficina Directa eran los dos que gastaba por aquella época, que funcionaban bastante bien, sobre todo el de Oficina Directa, y si tenías la nomina domiciliaba, no te cobraba comisiones y salía muy bien para operar. Era poco ágil porque cuando vendías algo el dinero no te lo hacía disponible hasta el día siguiente, pero para muchas cosas estaba bien. Y luego, pues a nivel de información, recuerdo que en su día el Open Bank tenía una comunidad financiera con sus foros y sus posts de blog, que estaba muy bien. Al final, acabó estando demasiado bien porque los propios clientes estaban más informados que los de la competencia y los bancos ganan más dinero con los clientes menos informados. Entonces, pues el banco se acabó dando cuenta de que para ellos era contraproducente y lo cerraron. En mi opinión, con buen criterio desde el punto de vista de negocio, aunque para la comunidad financiera española fue una pérdida importante. Pero bueno, también me sirvió para conocer a gente de aquella época. Enrique Gallego, por ejemplo, tenía unos artículos muy buenos escritos en Open Bank. Y luego, pues cuando... ¿Era Open Bank o Patagon? Primero nació como Open Bank. Entonces, cuando llegó la fiebre de las .com, el Banco Santander compró un banco argentino online que se llamaba Patagon, porque Open Bank originalmente, no recuerdo si nació como banco o como comunidad, pero la cuestión está que compraron Patagon, que era un banco argentino, y lo fusionaron con su Open Bank y lo llamaron a todo Patagon. Entonces, durante un tiempo, tanto el banco como la comunidad se llamaron Patagon, que era el banco argentino que habían comprado. Y luego, pues, lo acabaron volviendo a nombrar como Open Bank. Y, pues nada, lo de Patagon fue una de las tantas operaciones de la burbuja.com en la que empresas grandes palmaron miles de millones comprando otras empresas del sector que luego amortizaron a casi cero. Bueno, entonces ahí empiezas a leer artículos de gente. También has comentado que en Invertia empiezas a participar, ¿no? No sé si en ese poco, un poco más tarde, ¿no? Fue un poco más tarde. Estuve también una temporada que leía bastante a Carpatos, que entonces escribía en Bolsamanía. De hecho, yo pensaba que Bolsamanía era la página de Carpatos. Y Carpatos era muy de trading, de intradía, tal. Y lo que pasa es que yo que estaba trabajando y mantener el ritmo de eso, pues, me resultaba un poco fastidioso. Pero tampoco había encontrado otra cosa que me gustara al acabarse lo de Open Bank. Y entonces, pues, con la OPV de Telecinco, empecé a buscar más información por ahí y tal. Y encontré, pues eso, el foro de Invertia, que era la parte de terra que llevaba el tema de finanzas, en donde había bastante información, gente comentándolo, tal cual. Y empecé a participar, primero con motivo de la OPV esta. Y a partir de ahí, pues, digamos que me enganché a los foros suyos. Y estoy participando un tiempo allí. Pero te cabreaba mucho que te borras en los mensajes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque eso. Y a las cosas que escribo les cojo cariño. No, hemos comentado muchas veces que hay forma de destrozar el SEO, ¿no? La posibilidad de poder tener contenidos bien indexados durante muchísimo tiempo y por un tema de ahorro de costes o no sé qué sería. Yo supongo que los técnicos que tenían allí eran muy inútiles, muy inútiles. Bueno, por una parte los técnicos eran indiscutiblemente muy inútiles. Y luego, por otra parte, pues, los directivos tenían la suficiente poca visión de negocio como para, en vez de buscar soluciones, pues, dejar una cosa que está mal funcionando tal cual por no gastarse en arreglarla. Así les ha ido. Bueno. Entonces, a nivel de evolución de tus inversiones, ¿ya en qué año entramos? Bueno, con lo del tema de los .com. Si esto está ya todo en 2001. Sí, fue una época así un poco de que el mercado estaba muy loco. De hecho, recuerdo perfectamente los artículos que se burlaban de que si Paramés no sé qué y que si Warren Buffett está senil y que no sé quién ha perdido el norte. Sí, pero eso fue antes del estallido de la burbuja, claro. O sea, eso fue el año 99. Sí, sí, sí. Y luego recuerdo en los años de estos, cuando de estar allí un poco, para mí fue una satisfacción personal. La gente que yo admiraba, el ver cómo a los que los habían puesto a caer de un burro se les venía la cosa. O sea, tú en aquella época ya conoces a Warren Buffett y Paramés. Sí, en los artículos de Open Bank ya se referenciaban cosas suyas. Y desde luego, en Dinero 15, cuando hablaban de los fondos de inversión, siempre Bestinver los han tenido en un pedestal. Y sin embargo, a pesar de admirarles, no llegas a entrar. Ni en Versa y Hathaway, que en aquella época ya se podía comprar, ¿no? Que fuera una empresa americana. Entiendo que ya, a la altura del 2000-2001, era comprable, ¿no? Desde un bróker español o tenía. Sí, pero... A ver, no tenía la perspectiva de ir diversificando ni... O sea, básicamente yo buscaba chollos en donde pudiera ganar mucho dinero. Y los de Bestinver ganaban una cosa que estaba bien, ¿no? Un 15, un 17... Pero, eh, que yo venía de haber dejado pasar un 12X en arcedor. No sé, a mí un poco es lo que me atraía, ¿no? El del picante. Siempre, de hecho, es lo que hablaremos de mi cartel actual también, pero en general, siempre he pecado un poco de abusar del picante con las inversiones. Claro, también se ha acostumbrado a ganar desde el principio rentabilidades muy elevadas en poco tiempo. O sea, especulación pura y dura. Y ya lo que esperabas era eso, ¿no? Conseguir unas tasas de rentabilidad muy elevadas, ¿no? Sí. Y luego, aparte también, está el factor curiosidad, el factor aprendizaje. No sabría bien cómo llamarlo. Pero, básicamente, si tú pones tu dinero a que te lo gestionen otros, pues es como cuando te ponen a ver la tele y a lo que te echen. Ahí tu papel es muy pasivo. Y yo, el tema de las inversiones, aparte de querer ganar dinero, pues era una afición y quería participar de una forma mucho más activa. ¿Y esto te subía bastante tiempo de dedicación a profundizar en todo este mundo? Bueno, a ver, es tiempo que yo ya dedicaba desde incluso antes de estar invirtiendo. Como digo, pues ya estaba leyendo artículos sobre el tema y tal antes de haber empezado a invertir. Entonces, pues para mí era una afición y a mí, pues hay gente que se va al gimnasio, gente que se va al bar. Y a mí me apetecía más, pues eso, dedicar mi tiempo a leer sobre inversiones, a ver cosas, a profundizar, a hablar con otros. Y sí, es tiempo, pero nunca lo he considerado como tiempo que tengo que dedicar a esto, sino que es que mi tiempo libre, lo que me apetece hacer es esto. Tampoco tenía hijos entonces, entonces, pues también eso siempre es más disponibilidad. Pero sí, al final, sí que le dedicaba tiempo, claro. Muy bien, entonces luego ya, tus siguientes inversiones, ¿cuáles son? Pues a ver, a partir de la OPV esta de Telecinco, a ver, la verdad es que si no miro... Sí, bueno, así lo más y lo que más recuerda. Sí, empresas. La OPV de Inditex, también recuerdo, para la OPV de Inditex también la veía muy clara. Además, por aquella época las OPVs todas salían bien. Pero además, recuerdo la de Gamesa, por ejemplo, fue una que la vi un poco menos allá y a esa no fui. Y también salió muy bien la OPV y muy bien la empresa después. Para esa no fui. Sin embargo, a la de Inditex estaba súper convencido. Y fui con mucho dinero, porque como entonces no te pedían que tuvieras el dinero para poner la orden, porque sabían que habían recortes y tal, pues también fui un poco en plan kamikaze, pidiendo mucho más de lo que yo tenía. Pero, bueno, básicamente el supuesto era, si sale mal, esto que puede perder un 10% en el primer día. En todo caso era para venderlas el primer día. Era especulación pura. Pero, bueno, salió bien. Y fue una de las jugadas buenas. Y siendo informático, supongo que en aquella época ya conocías perfectamente Google. Cuando se hace la OPV de Google, no estuviste intentado de salir de ahí. Y es que el burbuja.com me tenía muy marcado con el tema de las empresas tecnológicas y tal, hasta que no tuviera el modelo de negocio claro, no lo veía muy eso. Y después me acabó de fastidiar, cuando ya lo empezaba a ver más claro, en una conversación con Enrique Gallego, que le hablé de Google, y él le hice hincapié en un punto, que a mí también me picaba la verdad, que es que estas empresas pues hacen muchas ampliaciones de capital para repartir acciones a los empleados como parte del sueldo. Entonces, Enrique, la visión que tenía era de que la empresa iba a ir bien, pero iba a ir bien para los empleados más que para los accionistas. Y yo la verdad que el tema de las ampliaciones de capital y de la burbuja Silicon Valley también la estaba viendo. Entonces, como era una referencia que yo respetaba bastante y como además picaba en el punto que a mí me dolía, pues también ahí lo dejé correr. Entonces, pues sí, nunca llegué a meter en Google. Además, otra cosa que a mí siempre me ha caracterizado ha sido buscar cosas raras, cosas que nadie quería. Entonces, estaba saliendo mucho el tema de las renovables y yo pues me estaba centrando, como es lógico, en el petróleo, que era lo que nadie quería. Y tuve una época mucho, muy centrada en materias primas. De hecho, fue cuando empecé mi blog, los primeros posts de mi blog, hablaba básicamente eso, de materias primas, metales, petróleo, lo que más. Y sobre todo buscando cosas aburridas, que no tuvieran el glamour de las renovables, que la gente ya estuviera mirándolas con mala cara, porque al final en lo que nadie quiere es en donde están los chollos. Esto es uno de los puntos importantes de lo que es mi forma de invertir. Siempre es eso, buscar cosas que la gente no quiere. Y no solo pasa a nivel de inversiones. Yo siempre le digo, por ejemplo, la gente se queda en el paro y se lleva 20.000 euros de indemnización y se monta en un bar. ¿Por qué? Pues porque los bares es donde vas y te lo pasas bien. Y parece que un bar mola. La realidad es que un bar es muy sacrificado por la cantidad de horas que hay que echarle y por la fuerte competencia que hay. Un bar no mola tenerlo tú de ser el dueño. Pero parece que sí, la gente se va a meter eso. Sin embargo, a nadie se le ocurre montar una gestoría. Una gestoría suena muy aburrido y muy esto, pero como negocio es un chollo. O sea, tú tienes a gente con corbata que parece que como ya en corbata saben, pero la realidad es que no necesitan ningún tipo de formación. Y hay de las que saben y de las que no saben. Y hay muchas de las que no saben. Y luego, si hacen algo mal, que muchas veces hacen, en el primer trabajo este que tuve, llevaba yo también temas de la contabilidad, aparte del programa de estructuras, porque si había que cuadrar los números para lo que fuera, me contaban conmigo. Y hacían bien, porque es un tema que se me da bien. Y yo sabía que aquello eran fallos de la gestoría, pero si a mí me dicen que la empresa está haciendo los números y tal, no entiendo cómo alguien no ha ido a la cárcel. Porque era un desastre, pero desastre, desastre. Pero sin embargo, los de la gestoría, clink, clink, caja, a cobrar. Si algo está mal, la multa va al cliente, porque es el que ha firmado. Y es un chollo de negocio. Pero no tiene atractivo. Entonces, para inversiones yo voy buscando siempre cosas así, mucho más parecido a una gestoría que a un bar. O una funeraria, ¿no? Una funeraria. No tiene nada de glamour, pero siempre tiene clientes, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, entonces, bueno, estaríamos ya a la altura de cuando empezamos a conocerte, ¿no? ¿No? ¿2005, 2006? Sí, de hecho, recuerdo en 2007 que llevaba poco tiempo aquí en Ranquilla y participé en Bolsalia de ponente. Y eso, pues una charla en la que estuve muy nervioso, la verdad, porque fue la primera charla que hice así delante de mucho público y tal. Y en el turno de preguntas, pues gente que me conocía me estuvo preguntando sobre materias primas, sobre detalles bastante técnicos, pero que son la parte en la que yo estaba fuerte. Había estado escribiendo sobre el tema y lo tenía bastante controlado. Y en aquella época, pues estuve invirtiendo, pues eso, en ConocoPhillips, en Valero, Chesapeake Energy, que es una empresa de gas muy agresiva, la parte muy agresiva, pero también ha sido en sus coberturas para... O sea, es muy particular. La verdad que tenía un perfil de riesgo relativamente alto, pero que le veía yo que el tío que la llevaba sabía lo que se hacía. Y eso, la época esta de 2006, 2007, lo que más estaba metido yo era en materias primas. Mientras aquí en España, pues estaba el tema de la construcción. Fue un tema curioso, el tema de la burbuja de la construcción, que de hecho, en lo que fue mi charla de Bolsalia, sí que una buena parte de la charla la dediqué a cómo se había montado el tema de la burbuja inmobiliaria. Hay gente que dice que las burbujas se ven a toro pasado. Esto no es cierto en absoluto. O sea, hay algunos niveles en los que tú no puedes intuertar, pero yo recuerdo perfectamente año 2003 estar en el almuerzo hablando con gente que no invierte de las subidas de los precios de los pisos y de comprar pisos como inversión, dándole la señal para luego cuando te lo entreguen dar la planeta y sus argumentos de los pisos no han caído nunca. Y yo haberles dicho, y hablo de 2003, no del pico, los precios de los pisos no han caído nunca porque nunca han estado hinchados como están ahora, pero es que la dinámica que tenemos ahora es una cosa que en 2003 se notaba claramente como las propias subidas de precios estaban retroalimentando la demanda. En vez de ser, bueno, tú eres profesor de economía, típicamente las subidas de precios lo que hacen es frenar la demanda, pero cuando entras en dinámica de burbujas es al revés. Cuanto más sube una cosa, más interés atrae y más demanda se genera. Y ya en 2003 estaba la cosa en plan burbuja, y eso me mantenía a mí ya alejado de cualquier tema de constructoras y tal porque yo veía que aquello podía dar algún susto muy gordo. Por no decir mentiras, fue una época en la que habían bastantes opas y en las opas por el 100% de una empresa es muy difícil ganar dinero, salvo que tengas información privilegiada, pero en las opas por un porcentaje de la empresa sí que es fácil ganar dinero porque a las órdenes que acuden a la OPA les cogen un tramo fijo más un porcentaje de lo que quieren vender. Entonces cuando tú vas con órdenes pequeñas, el tramo fijo te entra casi entero. Pero cuando los grandes inversores quieren acudir a la OPA les entra solamente el porcentaje, para ellos la parte fija es irrisoria. Entonces, si algo que estaba a 40 le hacen una OPA parcial a 70, la cotización no se va a 70 como ocurriría con una OPA por el 100%, sino que la cotización se queda entre el 50 y el 60 según los porcentajes que estén opando. Entonces, ahí habían unas operaciones especulativas de riesgo bajísimo en las que sí que estuve haciendo unas cuantas jugadas que, claro, salieron bien porque realmente es que eso era como pescar en una pecera. Pero por lo demás de las constructuras me mantuve alejado. No era... O sea, yo era muy consciente de que había mucha burbuja inmobiliaria y de que aquello iba a terminar mal. Pero antes decías que no es nada fácil descubrir que es una burbuja, ¿no? Creo que también me ha parecido entenderte. No, no, es al contrario. Mucha gente dice que las burbujas no se pueden saber hasta que no explotan. Pero yo lo que digo es, hasta cierto nivel, sí, según cómo sea de gorda la burbuja. Pero a partir de ciertos niveles, yo recuerdo perfectamente haber detectado la burbuja inmobiliaria en España en 2003. Y entonces para mí ella era muy evidente. Entonces, que me digan que alguien en 2006 dijera que no se podía decir que era una burbuja, para mí esto es completamente erróneo. Que tú no lo sepas ver será tu problema, pero era muy claro. El tema de cuánto más sube, más demanda se genera, es un indicativo muy claro de burbuja. Y eso se llevaba viendo ya desde hace mucho tiempo. No fue algo que pasó un año o dos antes de que explotara la burbuja. En un artículo que publicas en tu blog en 2010, octubre de 2010, comentas cuáles han sido las mejores operaciones y las peores que había realizado en los últimos años, en aquella época. Y ahí ya lo digo porque estamos ya en esta época que estás comentando. En 2004 comentas cómo compras ING, Groep, que las vendes dos años más tarde con un 100% de ganancias y Váledo, Río, Doche, compradas en abril 2005 y vendidas un año más tarde con un 100% también. Estabas ahí ya haciendo stop picking, estabas ya comprando acciones de empresas concretas, ¿no? Sí, sí, sí. Y además de estas, estas son las dos más llamativas, pero en aquella época, 2004-2007, entiendo que estabas ya haciendo mucho este tipo de operaciones, ¿no? Sí, en las que veía para invertir. También de la misma época es una de exploración oceanográfica, SEABIRD, se llamaba, que fue al contrario, que esa fue casi perderlo todo. Sí, menos 92 comentabas aquí. Sí, sí, por ahí. Vale, y entonces pues llegamos al año en que te incorporas a Rankia y recuerdo perfectamente que uno de los efectos laterales que tuvo eso es que hablando yo contigo, tú que venías, claro, ahora lo entiendo mejor, ¿no? Repasando tu historia inversora. Tú venías de haber tenido un muy buen sabor de boca con ING, que la habías comprado en el 2004 y habías ganado un 100% en dos añitos. Entonces, recuerdo perfectamente que en el otoño del 2007, estando ya en Rankia conmigo y tal, pues comentas, oye, ING es un banco que está muy bien, yo creo que también la cliente ya en aquella época, era un poco lo que dice Peter Lins de invierte en aquello que usas como cliente y que ves que funciona. Entonces, me acuerdo más de tu argumento que era esto, este banco funciona muy bien en España y, bueno, pues creo que va a tener un recorrido de la alza muy interesante, ¿no? Entonces, tú compraste a 29 euros INGs y a mí al final me convenciste, yo que hasta todos no había operado apenas, entro a 28 y pico, 28 y pico euros. Esto es, estamos hablando de noviembre, octubre-noviembre 2007, estamos ahí en máximos de crecimiento y, bueno, y en un añito, pues ambos vamos a descubrir el sabor agridulce de lo que es perder, pues, más del 60% de la inversión en ING que hacemos. Que la verdad, yo había dicho que era de los mejores bancos y así fue. O sea, el resto de bancos palmaron más. Ahí me pilló... Pero recordemos que ING tuvo que ser rescatada por el gobierno holandés. Sí, sí, sí. Ahí la verdad es que me pilló un poco más la parte... O sea, yo lo que veía es que ING no tenía la exposición a la burbuja inmobiliaria que tenían los bancos españoles y, en ese sentido, me daba la impresión de que los problemas que iban a venir de la burbuja inmobiliaria, que la verdad tampoco pensaba que el impacto en los bancos iba a ser tan devastador, pero el que fuera a ING le iba a dar menos que a otros. Esto estaba clarísimo. Primero porque ING, el 50% de ING es aseguradora, no es banco. Y de la parte de banco estaban muy pocos puestos a España y en la parte de España, en aquella época, ING estaba poco activo en hipotecas. Entonces, a mí esto me daba tranquilidad. ¿Qué pasa? Pues que hubo un terremoto financiero y, aparte de lo que fueron los problemas estos, pues hubieron que si titulizaciones, que si sequía de liquidez... Claro, es que fue una época increíble, porque el problema ahí es que hasta los negocios que eran rentables les cerraban el crédito y tenían que cerrar porque no podían seguir adelante. Nosotros lo hemos comentado alguna vez, hablando de Rankia, que una de las cosas en las que hemos tenido suerte barra cierto es en que la empresa Rankia nunca ha estado dependiendo de crédito de los bancos, pues hemos funcionado con el dinero que teníamos en caja porque muchas empresas buenas de la época se les acabó el dinero y cerraron. Y claro, esto de muchas pequeñas empresas cerrando y quebrando, a pesar de que estaban bien, pues claro, esto sí que impacta mucho a ING. Y luego, pues temas de la parte suya aseguradora, pues estaba invertida en titulizaciones, en cosas, como cualquier aseguradora. Y todas las inversiones que habían en el mercado, todo, todo, todo cayó mucho en aquella época. Entonces, claro, pues la burbuja inmobiliaria no le dio, pero la burbuja, la sequía de crédito que hubo y el desastre económico, pues sí le dio. Y sí, y además recuerdo perfectamente, había un tío que escribía en Rankia que era genial, porque no se cortaba un pelo, se llamaba Puta Bolsa, y era muy fan del análisis técnico. Yo el análisis técnico, he visto gente que lo hacía bien, pero a mí nunca se me ha dado bien. Yo no he sido capaz de ganar dinero con análisis técnico, lo cual no quiere decir que no crea que haya gente que sí que lo hace, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Pero como ya he dicho antes, yo, si las cosas para mí no, pues hasta que no me demuestren lo contrario. Y aquí fue también una lección de humildad importante, porque cuando bajó de 22 euros, yo decía que era ING a 22 euros, era como que estaban regalando el dinero, como que era para meter ahí sin miramientos. Y Puta Bolsa me decía, Fernando, que el gráfico dice que se va muy abajo. Y yo, gráfico, gráfico, para gráficos estamos. Se fue muy abajo. En la compra de 21 fue el artículo en el que me tiraron de las orejas los análisis técnicos. He nombrado Puta Bolsa porque es el que me acuerdo, pero no fue el único. Hubieron por lo menos tres comentarios al respecto de gente que se dedicaba haciendo análisis técnico, diciendo que se habían roto niveles muy importantes y que la proyección de caída era tremenda. Y yo, pues, ING es a 21, pero esto si cae, caerá algo, pero es ING a 21, tú sabes, este banco es mejor que ni uno de todos los que hay ahí. Y sí, se fue ahí. Entonces, claro, también se aprende, se aprende mucho de estas cosas. Esta fue la primera vez realmente que empezamos a perder dinero en serio. No, no, qué va. A ver, yo había estado haciendo operaciones con derivados, creo que fue el 2003, creo que fue el año más malo que tuve en plan de probar con futuros, con opciones y apalancamientos. Y fue un desastre. O sea, y no solo es que económicamente fue mal, sino que es estresante, es horroroso. Muy mal, la verdad. Luego con ING, pues, es otra forma de perder. Pierdes, pero no es como los apalancamientos que tienes que estar en márgenes de garantías y pendiente del cierre. Pues si no miras el cierre, pues mañana tendrás las mismas acciones, que valdrán menos, pero tendrás las mismas acciones. Con el tema de apalancamiento, el desgaste psicológico es horrible, es tremendo. Y es una cosa que te hace hacer muchas tonterías. Y otras veces, pues, simplemente no es que te hace hacer tonterías, sino que hasta cuando tienes razón, pues te expulsa del mercado porque se te va en contra más de lo que tú puedes aguantar y ya está. O sea, que ya habías tenido tus pérdidas, pero en global, digamos, en general, tus inversiones siempre habían sido positivas, habías ganado más de lo que habías perdido, ¿no? Sí, sí, había. ¿Tenías algún tipo de estrategia, aunque fuera implícita, de gestión del riesgo en cuanto a diversificación de operaciones? Porque stop loss, o sea, realmente, tú comentas en tu blog que nunca has sido stop loss cero, o sea, no ponías... A ver, el stop loss es que es engañoso. Yo siempre digo que los áticos, el llamarles áticos es un acierto comercial tremendo, porque si le llamaran piso que hace calor en verano y frío en invierno, pues la gente no los quería comprar, pero le llaman ático. Oh, un ático, pues claro que lo quieres comprar. ¿Quién no va a querer un ático? Y con los stop loss es lo mismo. ¿Quién no va a querer dejar de perder? Pero los stop loss realmente no te hacen dejar de perder. Lo que te hacen perder es en muchos trozos pequeños en vez de en uno grande. Pero al final no te protegen de... O sea, te evitan que una sola operación te destroce, pero a cambio te destrozan en muchas pequeñas. Porque al final, si tú pierdes un 30%, en realidad pierdes un 30 y medio. Porque además del 30 que has perdido, tienes que pagar el medio de comisión. Pero si tú haces 10 pérdidas de un 30% es peor. Porque aquí ya no pierdes un 30 y medio, sino que ahora pierdes un 35. Porque las comisiones se te han multiplicado por 10. Entonces... Y en valores con poca liquidez, que se pueda ejecutar stop loss. Porque yo me acuerdo del famoso derrumbe de Astro, por ejemplo, de la inmobiliaria Astro. Que ahora cuando empezó a caer en picado, no había stop loss que entrara. Tú das la orden de que se ejecute, pero lo otro es que puedas cruzar la operación. Con lo cual... Yo recuerdo cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas, que entonces estaba de moda Yastel, pero Yastel ya venía cuesta abajo, ya venía cayendo mucho. Y pues esto de que entra en subasta a 3 euros y no hay forma de conseguir contrapartida y se queda bloqueado ahí. Y cuando la consiguieron desbloquear, abrió a 2 euros. De 3 a 2. Con el tema de los atentados de las Torres Gemelas, hubo muchas que tuvieron huecos grandes, pero como el de Yastel no recuerdo yo. Vamos, fue un desplome y ni siquiera fue por algo de la acción de Yastel. Fue un acontecimiento totalmente externo que no les impactaba en nada en absoluto, porque los atentados de las Torres Gemelas, ya me dirás a la línea de negocio de Yastel, qué daño le hacen. Pero entró miedo en los mercados y todo el mundo quiso vender a la vez y eso se fue de 3 euros a 2 en una subasta detrás de otra hasta que consiguieron contrapartida. Esa situación del 11 de septiembre de 2001 o lo que pasó en el 2008, efectivamente, por lo que has comentado también de ING, si ING era un banco bueno, pero luego resulta que mira lo que le pasó, se contagió. Ahí empiezas a, si hacemos un poco de retrospectiva y lo analizamos, empezamos a ver algo que se llama riesgo sistémico. Tú puedes analizar muy bien una compañía, tú puedes decir esta compañía es sólida, pero claro, tú no tienes ahí en cuenta factores de entorno que pueden ser importantísimos. Sí, sí, sí. Y solamente cuando empiezas a sufrirlos en primera persona y dices, con todo mi análisis que había hecho yo tan bueno de esta empresa, ¿cómo puede ser que le estén atizando por otras partes? Es cuando descubres que factores de entorno pueden ser mucho más importantes de lo que tú has pensado, porque tú cuando analizas tienes que aislar todo lo demás. Sí, sí, sí. Al final está por dentro de un sistema, ¿no? Entonces, ya habías tenido operaciones donde habías tenido pérdidas, pero llega el 2008 y es el año donde todo el mundo se acordó perfectamente qué estábamos haciendo en septiembre, octubre del 2008, ¿no? El 2008 fue muy malo, porque además yo algo me había visto venir. Es verdad que no me sirvió para elegir correctamente en las acciones que me quedé en cartera, que no lo hicieron especialmente bien. Bueno, insisto, ING para ser un banco fue de lo mejor, porque hubo muchos, muchos bancos que perdieron más del 90%. ING, pues sí, tuve unas pérdidas muy grandes, del 70, del 80, no recuerdo exactamente de máximo a mínimo cuánto hizo. Fue mucho, pero en el contexto, para ser un banco no lo hizo mal. Pero vamos, es una disculpa muy pobre, la verdad. La cosa está que yo, como había visto venir algo, pues me quedé con algunas de las acciones que más me gustaban, entre ellas, ING, y me puse corto también de las acciones que más me disgustaban. Tengo un post en mi blog que se titula Per 40 en Sos Quetara y Zardoya Otis. Me lo pasé muy bien escribiendo ese post porque me sirvió para repasar un poco de matemática financiera, de cuando una acción está en Per 40, qué es lo que está descontando su cotización. Y bueno, Zardoya Otis me parecía una barbaridad porque aún siendo una empresa muy buena que lo era y probablemente lo sigue siendo, pero estaba expuesta al sector inmobiliario y estaba cotizando con un Per 40, que claro, la gente decía que Zardoya, pues un poco como lo de los pisos, Zardoya nunca cae, si Zardoya nunca cae, Zardoya está alguna vez a los múltiplos que está ahora, ni de lejos. Zardoya en su época cuando yo empecé a verla y tal, que sí que tuvo una época que me parecía una buena inversión, pero tampoco me pareció especialmente atractiva, no anticipé desde luego el buen comportamiento que tuvo, pero cotizaba a múltiplos normal, Per 14 o 15 y cuando escribí el artículo este, pues estaba Per 40 y dices, vamos a ver, una empresa que depende de ascensores, que cuando llegue la crisis los pedidos se le van a parar mucho, mucho y está por caer porque yo lo veía, claro, que el mercado inmobiliario tenía muy poco recorrido y luego, claro, es que el tema no solamente es que veía que tenía poco recorrido, sino que se había generado un stock de vivienda tan grande que no es que íbamos a volver al nivel normal, sino que hasta que se digiriera toda la sobreoferta que hay íbamos a estar muchos años en el que el sector de constructor iba a estar entre mínimos y acero, que es lo que realmente ocurrió después. Entonces, Azardo ya no la veía y con Soscuetara pues era una empresa pues eso, de arroz, aceite y galletas. ¿Qué crecimiento puede tener una empresa de arroz, aceite y galletas? Pues, ¿qué pasa? Que encima además no me caía nada bien el Benjumea que era el que estaba el que estaba también en Soscuetara como se demostró después con buen criterio porque este venía también de esta la de renovables que se ha quebrado ahora no me sale el Benjumea a ver espera un segundo el de Abengua exacto estos estaban metidos en Abengua y Abengua hizo una operación muy muy fea con las licencias de telefonía móvil no sé si te acuerdas en la época de la burbuja.com las licencias de telefonía móvil en algunos países se vendieron en subasta a precios mil millonarios y aquí en España se dieron casi gratis por subasta y una de las licencias se las llevó Esfera entonces Esfera se suponía que valía muchísimo porque tenía una licencia de telefonía móvil y esa participación la compró directamente Benjumea con su dinero para él él compró un porcentaje no sé si fue un 5% de Esfera o algo así una cantidad significativa y luego pues cuando vino el pinchazo y las licencias de telefonía dejaron de tener valor y empezaron a amortizarlas casi a cero pues entonces Abengua le compró a Benjumea su porcentaje por el precio al que había pagado diciendo que es que él había hecho la operación en nombre de la empresa tal cual a mí me sonó muy turbio yo no estoy en disposición de acusar a nadie de nada ni de decir que alguien haya hecho algo ilegal pero la verdad es que Benjumea no era alguien que me inspirara ninguna confianza y entonces teniéndolo al frente de una empresa de arroz, aceite y galletas que cotizaba 40% pues aquello me hacía aguas por todos los lados total que me puse corto en Soscuetara a 14 que es el máximo que hizo aproximadamente estuvo mucho tiempo a 14 no es que tuviera mucho ojo para cacer el máximo sino que estuvo mucho tiempo a 14 de hecho me puse corto de un paquete a 14 meses después otro paquete corto a 14 y meses después otro paquete corto a 12 cuando ya había empezado a caer un poco buscando el equilibrar tengo acciones en cartera que me duele venderlas porque me parecen empresas buenas pero que me veo que la bolsa va a caer toda y se va a llevar todo por delante y un poco pues buscaba eso no quiero venderlas por si acaso me equivoco y la bolsa no cae tanto como yo me espero pero quiero tener estas aquí y quiero estar de las que a mí me parecen malas con la idea de un corto largo si he hecho bien el análisis caerán más las que tengo vendidas que las otras y en 2018 que como ya he comentado fue un año horrible 8 en 2008 perdón en 2008 ocurrió que cayó todo menos Soscuetara porque Soscuetara se supo después que la cotización la tenían muy controlada desde dentro y allí hubo pues pues eso pues no caía pues porque estaban comprando y cuando alguien está comprando no cae porque no la dejaban caer porque claro muchos de los accionistas grandes de Soscuetara tenían acciones de Soscuetara compradas a crédito y si la cotización caía los créditos se los ejecutaban entonces no podían dejar que cayera y no cayó y cayó todo menos Soscuetara que es en donde estaba yo corto eso sí que me acuerdo ya que estábamos en las antiguas oficinas de Rangia y me acuerdo que tú todo el rato decías ¿cómo puede ser que Soscuetara no caiga? es que esto es increíble no sé que estabas ahí todo el rato pero mira que poniéndote corto en aquella época eras un verdadero kamikaze a ver yo veía que el mercado iba a pasarlas mal y buscaba por una de las salidas esta y otra de las salidas las preferentes que luego comentaremos también pero eso yo quería estar posicionado en el mercado en las que a mí me gustaban pero estar cubierto del riesgo de que hubiera una caída global y entonces pues para ponerme corto en índices habiendo una empresa en donde no me fío de la directiva y en donde los múltiplos si estuviera cotizando a la mitad me parecería cara pues parecía un candidato muy claro para abrir cortos y realmente acabó cayendo mucho la jugada acabó saliendo bien pero eso fue en 2009 claro por lo menos el precio no subía claro por lo menos es que no a punto no fue lo de tierra que hay si está desarruinado si 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 aquí no estuvo eso la tuvieron estancada en 14 y luego cuando empezó a caer intentaron aguantarla y seguían empujando para arriba no pudieron aguantar porque al final pues pues el mercado lo puedes engañar durante un tiempo pero pero es un poco lo de Soros con la libra pues Soros habían estado intentando aguantar la libra a unos niveles que no eran que no eran razonables y y cuando les pegaron el empujón no pudo resistir porque es que la cosa no tenía fundamento y con sus cuentas era pasado mismo es que aquello no tenía ningún fundamento y y se los acabaron llevando por delante porque no se puede ir contra corriente durante de forma indefinida para que comentas en tu en tu artículo del 2010 que en el caso de Soros era lo que más te había frustrado porque a pesar de haber descubierto o sea o haber invertido pensando o especulado mejor en este caso pensando en la caída al final solo ganaste un 85% que te pareció poco para sí sí la verdad es que para mí fue un acierto muy grande porque detecté que estaban a 14 muy caras y aguanté toda la caída porque fue una de las cosas clave para que esta operación saliera bien es el no intentar hacer operaciones a corto plazo porque yo en aquella época estaba poniéndome corto con CFDs con Cortal Consors o con Interdin la verdad es que lo de Cortal Consors es anterior esta era con Interdin y bueno con Interdin y bueno en general con cualquier bloquer de CFDs si tienen acciones para prestar y tal pues te permiten abrir cortos largos te puedes poner siempre que quieras pero cortos te puedes poner solo si ellos te dejan y a partir de que Soscuetara empezó a entrar en barrena la posibilidad de ponerse corto en Soscuetara se secó completamente en todos los brokers si yo hubiera intentado pillar un rebote cerrarme uno que sea tal no hubiera podido volver a abrir los cortos que tenía pero los cortos que tenía los conservé como oro en paño y estuvieron ahí hasta que llegó la cotización sobre los 2 euros o algo así que es cuando finalmente lo cerré después siguió cayendo mucho más en porcentaje evidentemente en dinero ya no le queda mucho más que caer pero claro para mí es que es un acierto muy grande si yo en vez de llevarme la de 14 a 2 me la llevo de 2 a 14 pues multiplico por 7 mi dinero pero de 14 a 2 que es lo mismo pero al revés no llegue ni a multiplicar por 2 entonces pues esto me desencantó mucho de hacer operaciones en corto más allá de plazos pequeños y porcentajes pequeños o sea yo en plan plantearme una cobertura del horizonte de largo plazo como dice Consorco y tal pues claro veía que eso era una moneda trucada en tu contra porque si en vez de bajar hubieran subido yo sí que hubiera podido perder más de un 300% o un 500% o lo que fuera porque cuando tú estás corto aquello puede subir sin ningún límite mientras que cuando tú estás vendido en corto lo más que puedes es un 100% si quiebra completamente y aquí casi llegué a quebrarla completamente y no llegué ni a sacarlo un 100% entonces vi eso que hay mucho más que ganar estando comprado que estando vendido hablando de de plazos largos y ahí es cuando abandonas y así en el artículo del blog comentas que esa operación ya fue la que te hizo ver que ya no querías seguir operando en el lado corto sí fue la última operación que hice en apostar por bajadas fue esa y en toda esa época entras en lo que va a ser otro nuevo tipo de inversiones para ti que va a ser toda la parte de preferentes subordinadas todo el mundo de la renta el proceloso mundo de la renta fija que hasta entonces no conocías y que creo que lo descubres precisamente a través de Rankia y de las ¿cuántas un poco cómo fue tu entrada en el mundo de la renta fija? pues fue que a ver yo la verdad es que estamos hablando del 2008 para esa época bueno pues yo había tocado ya estoy hablando de operar con derivados y apalancamiento en 2003 de haber hecho operaciones con divisas sobre el año 2000 había tocado ya prácticamente de todo lo que había en los mercados financieros pero curiosamente de renta fija sabía muy poco muy poco y las preferentes no sabían ni que existían entonces ocurrió que contactamos con Ginares creo que fue por una tercera persona que nos habló de él le ofrecimos la posibilidad de escribir un blog en Rankia y Ginares nos comentó que él tenía muchas ganas de escribir en un sitio en donde pudiera publicar lo que él quisiera que tuviera libertad para opinar de cualquier tema esto en Rankia siempre había sido así entonces a nosotros no nos pareció nada extraordinario ni particular sí, sí, sí claro porque no vas a escribir de lo que quieras es tu blog en esta Rankia nosotros nos encargamos del alojamiento pero el que escribes es tú escribirás de lo que quieras que es tu blog y empezó a escribir de los chanchullos que se estaban llevando los bancos en el AIAF que era un mercado en teoría mayorista de renta fija que no era un mercado electrónico sino que se cruzaban las operaciones al precio que querían y había en España otro mercado que era el mercado electrónico de renta fija en el que también se podía operar y es el que en teoría tendrían que estar usando los minoristas ¿qué pasa? la gente en las sucursales de los bancos pues les metían en los bancos una horquilla como del 10% y esto lo tiene Guinares documentado en sus primeros posts con pantallazos de en el mercado electrónico esta emisión está cotizando a tanto y en renta fija se ha hecho una operación en la que alguien ha palmado un 10% por hacer la operación en este mercado y no en el otro ¿por qué la habían hecho en ese mercado? pues evidentemente porque el banco así le aplicaba el valor que quería al cliente probablemente el propio banco estaría dándole contrapartida a sus clientes y tenía un chollo ahí para ganar dinero y esto lo estuvo denunciando Guinares en sus primeros posts con datos no solamente con opiniones porque él sí que estaba tocando operativas con renta fija y empezó a explicar cosas de emisiones de preferentes tal cual a mí la verdad la parte de preferentes me llamó muy poco la parte del mamoneo de los bancos es la que realmente me llamó mucho porque la verdad yo los bancos siempre siempre he hecho o sea tengo varios posts en mi blog denunciando malas prácticas de los bancos y esto pues es una que yo no tenía controlada y que me gustó mucho ver cómo otra persona saltaba y lo probaba ahí lo que estaba pasando una carta abierta a la CNMV denunciando que estaba pasando esto y que hicieran el favor de ponerle coto me encantó pero a las preferentes no le presté demasiada atención lo que pasa es que cuando empezó a caer todo en 2008 también empezaron a caer las preferentes evidentemente muchas de las preferentes los emisores eran los bancos y al entrar los bancos en peligro del fin del mundo pues sus emisiones empezaron a caer y entonces Linares empezó a escribir posts comentando emisiones que podrían ser una buena inversión porque para quien no sepa bien lo que son las preferentes básicamente es un producto en el que te da igual que el emisor vaya bien que vaya mal siempre que no quiebre si quiebra palmas todo pero si no quiebra el que sus ganancias se reduzcan mucho el que no vaya a volver a ser lo que fue en la vida tal esto para ti no es ningún problema porque tú no eres accionista sino preferentista entonces esto lo que implica es que sobre el mismo emisor invertir en acciones siempre tiene mayor riesgo y en teoría mayor potencial que hacerlo en preferentes y hacerlo en preferentes tiene menos riesgo aunque también tenga menos potencial porque los preferentes en el momento en que llegan al 100% el emisor te las puede quitar de las manos pagándote al 100% pero el riesgo tiene menos porque salvo riesgo de quiebra todo lo demás está controlado ¿qué pasa? el mercado fue tan raro ya hemos comentado antes que no había liquidez no había dinero y que pues estaban vendiendo las cosas a lo que fuera y se dieron situaciones muy anómalas de que emisiones de preferentes cayeron más en algunos casos incluso mucho más que las emisiones de las acciones de la misma entidad cosa que evidentemente se explica porque en uno era un producto nada líquido y no habían compradores entonces en cuanto dos quieren vender a la vez el precio se hunde mientras que en las acciones que son un producto más líquido y que el mercado conoce bien y tal cuando cae el precio van apareciendo compradores pero claro tú como como inversor si tienes que meter el dinero y el producto de menos riesgo ha sido más castigado esto es una anomalía del mercado y es una anomalía que normalmente es aprovechable porque estas cosas tienden a a revertirse se puede revertir por el lado de que el banco o sea de que la acción caiga o por el lado de que la preferente suba pero en todo caso no tiene ningún sentido o sea invertir en la acción cuando puedes invertir en la preferente que está más castigada si crees que el banco está demasiado castigado pues lo que haces es comprar preferentes porque les han penalizado demasiado y va a subir más que la acción y si crees que el banco tiene problemas muy serios pues no compras de ninguna pero hasta te podrías a lo mejor incluso plantear una operación de ponerte corto de la acción y comprar de las preferentes que de no haber tenido la mala experiencia con los cortos pues quizá lo habría hecho si pero el problema para un inversor particular como tú acabas de decir es la liquidez o sea la gran ventaja de una acción es que das la orden de vender y se ejecuta automáticamente en el mercado continuo en una preferente el mercado de renta fija era un mercado claro ahí la gran aportación de Ginales fue acercar el mundo de las preferentes a un tipo de inversores para que al menos en España no estaban pensadas que era para el inversor particular el inversor minorista en España la renta fija era un juego que se movía en el inversor institucional habían dos jugadores en la renta fija por una parte estaba el inversor institucional como bien has dicho pero también muchas de estas emisiones las estaban colocando en ventanillas del banco a gente que no eran inversores sino ahorradores gente que su producto natural eran los depósitos y que le decían oye pues esto de las preferentes era como un depósito pero con un poco más de rentabilidad y se las estaban colocando pues eso haciéndoles creer que era un producto sin riesgo y el banco te las recomprará en caso de que las quieras vender se las venderemos a otro cliente y como no las van a querer comprar si dan más interés que el depósito creo que en los años 2005-2007 ¿no? cuando eso estuvieron colocando si en 2005-2006-2007 estuvieron colocando muchas emisiones pero las que las que colocaron en esos años eran emisiones que daban intereses digamos razonables un poco más que un depósito como le estaban diciendo al cliente de ventanilla lo que pasa es que luego cuando los bancos se quedaron sin liquidez en 2008-2009 sacaron una segunda ronda de emisiones y para poder encontrar quien se las comprara empezaron a dar rentabilidades muy altas habían emisiones que pagaban Euribor más 5 y cosas así ¿y qué pasa? gracias a que pagaban esas rentabilidades altas las consiguieron colocar pero a costa de dejar un poco con el culo al aire a las emisiones antiguas porque claro si tú estás colocando emisiones nuevas con una rentabilidad en el caso de Caja Madrid por ejemplo quiero recordar que sacaron una emisión a Euribor más 7 y tenían cotizando o sea cotizando cotizando en los mercados mayoristas pero para los particulares se las tenían en sus cuentas puestas al 100% tenían una emisión más antigua que pagaba Euribor más 0.4 entonces tú tienes la antigua Euribor más 0.4 sacas una nueva Euribor más 7 claro los clientes que tienen la de Euribor más 4 te dicen oye fuera y un poco fue lo que lo que lo que desmontó el chiringuito los que los que tenían la emisión de Euribor más 0.4 todos querían no vender los los propios bancos no pudieran absorber esta demanda porque hasta ahora lo que hacían era darle el pase pasándose a los otros clientes pero cuando tú ya se está publicando con carteles en la ventanilla de tu oficina la emisión de Euribor más 7 no puedes colocarle a un particular por muy desinformado que esté una emisión a Euribor más 0.4 entonces ahí lo que hicieron fue empezar a darle largas a los clientes sí te las colocaremos le estamos buscando incluso hubieron casos en los que familiares amigos o clientes preferentes del tipo que fuera consiguieron liquidárselas entre sus clientes más desinformados el típico jubilado de 80 años que se come lo que le digan allí porque se fía de cualquier cosa que le digan y mientras los que no tenían ese pase Euribor se quedaron en la cola indefinidamente hasta que llegó en 2010 bueno entonces ya empezaron empezaron a a la gente empezó a darse cuenta de que de que no podía recuperar su dinero que tenían en las preferentes que les habían dicho que era como un depósito y que lo podrían recuperar pero que ahora no podían recuperarlo y llegó el momento en que la CNMV tuvo que tomar cartas en el asunto cerraron las operaciones por el IAF para particulares aquel que Linares había estado denunciando en 2008 y que aún le servía para ir colocando al 100% emisiones que yo estaba en mi blog publicando esto se puede comprar al 40% de su nominal o sea una emisión de 1000 euros tú la puedes comprar por 400 euros y te vas a los mercados donde cotizas pero si te vas a la ventanilla de tu banco esto aún vale 1000 euros y vale 1000 euros para el que la quiere vender que le están regalando 600 euros pero claro se lo están regalando porque le dan el pase a otro cliente a quien le están colocando por 1000 euros una cosa que vale 400 entonces aquí están esto es muy turbio mientras que era mientras que el mercado estaba en circunstancias normales pues la cosa no olía demasiado y los diferenciales tampoco eran tan altos ni mucho menos no es lo mismo que tú juegues entre 950 y 1000 que que tú juegues entre 400 y 1000 lo de 950 y 1000 con la rentabilidad de uno o dos años está pagado lo del 400% no lo vas a recuperar lo de 400 contra 1000 no lo vas a recuperar en la vida entonces ahí la CNMV ya dijo que las cosas se tenían que pasar por mercado y que se tenían que pagar a lo que valían no se podía usar no se podía usar la IAF para colar a un valor irreal las de algunos colocándoselas a otro y entonces claro los bancos ya se excusaron en que en que si fuera por ellos estarían pagando los 1000 euros pero que la CNMV les obligaba a venderlas por 400 le pasaron el muerto a la CNMV y hubo un escándalo grande hubo una época en la que el foro de preferentes de Rankia era el foro que más tráfico tenía de la web ni los depósitos ni las hipotecas ni la bolsa no no lo que más tráfico tenía era las preferentes porque había mucha gente afectada cientos de miles hubiera afectado su vida Rankia siempre ha sido en su día primero fue el escándalo bueno el escándalo la crisis de Eurobank 2004 luego fue un filatélico y a Finca en su día también y aquí fue un nuevo un nuevo evento donde efectivamente los foros de Rankia se vieron de refugio para muchísima gente afectada que venía ahí a quejarse y a buscar un poco sí porque en Rankia estábamos los frikis de las preferentes que éramos los únicos que habíamos dado información sobre las preferentes primero Linares y después yo también tengo en mi blog muchos artículos explicando temas de preferentes primero en un perfil más orientado hacia inversores estas emisiones pueden interesar el riesgo es tal si la cosa va bien puede pasar esto pero después ya avisando también a la gente de lo que estaba pasando con las emisiones que colocaban en ventanilla yo lo estaba diciendo a ver es que tenemos cotizando las de Caja Madrid están al 25% como estas dan más rentabilidad su precio razonable ya no sería un 25% sería un 40% probablemente pero es que en ventanilla te la están colocando al 100% esto que están haciendo tiene muchos nombres y todos son muy feos esto no es honesto ni es nada y fue legal porque el Banco de España miró para otro lado porque los bancos estaban tan apurados que si les hubieran hecho cumplir la ley y ser honestos pues a lo mejor las quiebras de bancos en España hubieran sido bastante más grandes que las que han nacido entonces pues con la complicidad del Banco de España que se vio entre elegir cuál de los dos males era el menos devastador y eso pues estuvieron colocando unas emisiones y cuando se enteraron pues la gente se fue a Google y Google lo llegó a rankear porque es en donde se explicaban cosas de preferentes a mí a nivel personal pues he tenido te diría como 200 personas que a lo mejor me han escrito contándome casos el más frecuente de los cuales era mi padre se ha muerto con muchos años y cuando hemos ido a ver el dinero que tenía en el banco estaba todo metido en esto y ahora nos dicen que ha perdido más de la mitad de los ahorros de toda su vida casos de esto era lo más frecuente que me preguntaban a mí fue una cosa y no fue un banco fue una cosa generalizada y masiva entonces claro pues hubo mucho movimiento de la gente intentando ver qué podían hacer y luego hubieron demandas es decir esto se organizaron muchos colectivos para ir contra los bancos para ver cómo acabó hubo mucha casuística por un lado estaba el caso de Bankia que fue el más grave porque Bankia además estuvo falseando sus cuentas con el tema de salir a cotizar a bolsa y tal entonces una vez que quedó demostrado que Bankia había falseado sus cuentas pues se montaron demandas colectivas alegando con que las cuentas eran falsas y claro eso fue muy fácil de ganar porque demostrando que las cuentas eran falsas pues la responsabilidad está ahí y como el banco tenía dinero porque lo habían capitalizado con dinero público pues se tuvo que hacer responsable ese fue el caso muy fácil luego hubieron la gran mayoría que fueron demandas en donde se alegaban vicios de comercialización es decir a mí me las han vendido engañándome diciéndome cosas que no son cosa que me consta que era perfectamente cierta a mí no me las colocaron porque porque no no he ido a la ventanilla nunca a comprarlas pero cuando tantas y tantas personas te están contando de forma consistente que a mí me han dicho esto tal y luego es que además veías eso cuando estaban sacando las campañas en los foros de Rankia comentaban al sacar las emisiones nuevas tipo esta de Caja Madrid que pagaban más siete y todas estas comentaban oye que esto me lo están vendiendo como que es un depósito pero de alta de muy alta rentabilidad esto es de fiar me están intentando engañar y esto lo escribía una persona que aún no había apostado su dinero y que no no se jugaba nada solo quería que le informáramos de si eso que le decían era real o no entonces esto es una cosa que aunque a mí no me haya pasado en primera persona he visto tantos casos y de tantas de tantas cosas que no había que no había un interés detrás por decir que es que estoy completamente seguro de que realmente lo que ocurrió fue eso es colocárselo a la gente con mentiras y diciéndoles que esto era seguro que esto no tenía riesgo que esto si querías luego recuperar el dinero el banco te lo devolvía en tu caso el conocimiento de todo este mundo de las preferentes te va a hacer entrar a especular con ello no 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 a ver especular no es la palabra correcta porque especular básicamente es un tipo de operativa en donde tú más o menos yo asocio especular con corto plazo y con buscar movimientos en el precio yo cuando empecé a meterme en preferentes pues me metí en plan inversión pero luego cuando seguí metiéndome según seguían cayendo más seguía incrementando mi posición en preferentes ahí ya era una cosa a ver las horquillas estamos hablando de que de que las horquillas eran de más del 10% entre el precio de compra y el precio de venta con lo cual hacer operativas a corto plazo es absolutamente imposible si quieres ganar dinero porque es que no se puede mover algún 10% solo para recuperar y a partir de ahí lo que se vaya por encima de eso es tu ganancia entonces y además el horizonte de aquellos años era de no sabemos lo que va a pasar los precios siguen bajando y si yo estaba estaba comprando preferentes y los precios preferentes seguían bajando y yo no compraba una preferente en perspectiva de que esto subirá sino en perspectiva de que vamos a ver este banco quebrar no va a quebrar y esta emisión paga Euribor más 3 entonces si me pagan Euribor más 3 y yo lo compro al 35% de su nominal mi interés es 3 veces el Euribor más 10% me da igual lo que haga el precio yo con esto yo con esto no pierdo porque cada año me van a estar pagando un 10% más 3 veces el Euribor aunque el Euribor esté a 0 en aquella época no estaba a 0 estaba muy bajo pero no llegaba a ser el 0 pero vamos yo tenía un horizonte de rentabilidad vía los intereses que en el que lo que hiciera el precio no me importaba en absoluto yo podía encerrar la cotización y quedarme 10 años ahí atrapado o 20 años y ya me salía a cuenta porque con solo los intereses que los fueran pagando la inversión era de lujo y si luego aparte posee el precio algunas algunas emisiones las amortizaban los bancos esto fue después pero vamos si suben pues mejor si el banco las amortiza pues hemos dado un pelotazo pero si la cotización se va a los infiernos y se queda en los infiernos para siempre aún saldrá bien la inversión porque la rentabilidad de intereses que da y si el Euribor sube un poco nada más que suba al 3% el Euribor estamos hablando de una emisión que me va a pagar un 19% de rentabilidad de intereses entonces esto yo no lo llamaría especulación la verdad yo creo que creo que tenía un perfil muy inversor al entrar ahí sí que hubo alguna pequeña operación muy especulativa en plan de de cosas que tenían problemas muy serios y que si si las cosas buenas se podían comprar al 35% pues las cosas malas se podían comprar al 10% y tú dices a ver si compro 4 cosas al 10% y 3 quiebran y la cuarta se salva pues aún gano entonces esto sí que era especulativo pero el grueso de mi cartera no era tan especulativo de hecho de hecho había unas preferentes de FENOSA que pagaban Euribor más 4 FENOSA estamos hablando de una eléctrica no ya de bancos y y con las FENOSA pues fue cuando yo llamé a mi madre y a mis hermanos y les dije sacar los dineros que tengáis ahorrados porque tengo un sitio donde hay que meterlos las eléctricas a ver estamos hablando de que si no quiebra no vas a perder en el caso de las eléctricas no es que no quiebran es que ni siquiera tienen años malos o sea en los años malos ganan menos en los años buenos ganan más pero siempre ganan todos los años y todos los trimestres las eléctricas ganan dinero es un negocio muy regular en este sentido y estas tenían una emisión que estaba al 70% cuando yo empecé a liar a mi familia para que me tiran el dinero ahí llegó a caer hasta el 59% y luego claro las amortizaron al 100% yo sabía que esas no nos dejarían aguantar porque claro es que estas a mí me dolió que me las quitaran al 100% y claro comprándolas al 70% o al 60% pues le ganas mucho pero yo hubiera querido una cosa sin riesgo que para mí eso es una emisión sin riesgo que te paga Euribor más 4% yo no quiero que me la quiten al 100% yo quiero que me la dejen para siempre y con estas por ejemplo pues tuve mucha concentración de cartera estaban las endeses y las fenosas que eran primas hermanas creo que las endeses pagaban Euribor más 3,75% y las fenosas pagaban Euribor más 4% y la cotización estaba un pelín más arriba de una de una que de otra pero eran primas hermanas pues entre las dos yo he llegado a tener fácilmente un 70% de mi cartera en esas dos emisiones solamente a nivel de diversificación una concentración tremenda ahora el riesgo no es solo concentración el riesgo también es cuál es el subyacente y aquí estamos hablando eso de emisiones respaldadas por eléctricas que te pagan Euribor más 4% y que haga lo que haga la cotización con los intereses ya tienes un retorno más que bueno 1,5 Euribor más 6% y estas decisiones de invertir en estas preferentes las comentabais en el foro de Rankia entiendo ¿no? que había varias personas que estabais muy metidos en todo este mundo y o sea buscabais también una segunda opinión ¿no? ¿qué opinas de esta? porque me acuerdo de la época de los E-SIN de las emisiones todo el rato se iban pasando por los foros y decimos hasta para que en los títulos de los mensajes se pusiera el E-SIN y todo porque era como la sí a ver empezó Linares después me agarré yo y luego pues al final pues montamos un corrillo de frikis de las preferentes que nunca hemos sido muy numerosos pero sí buenos y eso pues empezábamos a comentar emisiones a mí por ejemplo me gustaba mucho el perfil este de inversión de Fenosa porque me daba mucha seguridad porque esa seguridad que me daban estas emisiones me daba manga libre para con lo que quedaba meterme en cosas en donde el perfil de riesgo era mucho más alto y había otro tipo de emisiones que también me gustaba mucho que eran las que daban una rentabilidad bajísima hablamos de Uribor más 0.25 y cosas así evidentemente cuando las buenas estaban a las cotizaciones que estaban las malas estas que pagaban estas rentabilidades pues estaban a precios mucho más bajos entonces claro tú te poner a multiplicar y de comprar algo al 10% a comprarlo al 20% parece que la diferencia no sea tanta pero si te las amortizan al 100% con uno multiplica por 10 y por otro multiplica por 5 la diferencia es muy grande entonces el comprar unos porcentajes más abajo el potencial en caso de que la cosa vaya bien se levanta mucho cuando te ibas a estas emisiones en donde no eran tanto de riesgo porque el emisor fuera muy pufo sino sobre todo porque eran emisiones en donde realmente no te querrías quedar enganchado muchos años si el precio no subía pero claro si subía subía mucho y luego ¿qué pasó? pues que los bancos un poco por lavar su imagen y otro poco por cubrirse de demandas porque supongo que recordaremos todos que los bancos hasta hace 10 años en los tribunales llevaban siempre las de ganar plantearse llevar a juicio a un banco era muy kamikaze sin embargo los bancos a partir de que pasó lo que pasó exageraron tanto que quedaron muy expuestos con el culo al aire de cara a todo el mundo incluidos de cara a los jueces y los jueces empezaron a darle masivamente la razón a los que iban con demandas de que es que tú les has engañado y se los estaban reconociendo en los tribunales y claro sumarle las costas y devolverle el dinero y el daño reputacional que también fue brutal total que muchos bancos estuvieron amortizando emisiones pues parte porque les debió parecer lo correcto parte porque podían porque en otros años aunque hubieran querido hacerlo no hubieran podido y parte también porque la rentabilidad económica que no tenían de de comprar al 100% una cosa que está cotizando al 30 la tenían por lo que se ahorraban de demandas y de otro tipo de problemas que desde luego no les beneficiaban en absoluto entonces muchas de estas emisiones basura las acabaron amortizando al 100% en muchas entidades en España pues el Santander y el BBVA no pero Sabadell sí la Caixa sí y muchos emisores pero eso ya fue ¿en qué años? esto fue después esto ya fue cuando hubo pasado la crisis yo tengo yo tengo en Rankia un webinar que hice explicando cómo se invierte en preferentes que se titula preferentes from zero to hero y si te pones a ver las emisiones que yo comento ahí que hay de todos los perfiles de las que estás tienen más potencial si te las amortizan pero si no te las amortizas te quedas enganchado en un sitio en el que no vas a estar bien estas otras ojalá no te las amorticen y te pones a ver las emisiones que estoy comentando y el 80% de las que salen en ese vídeo están amortizadas al 100% y estábamos ahí hablando de si se compraban al 30 o al 40 o sea imagínate además en un plazo de pocos años o incluso meses en algunos o sea unas rentabilidades estratosféricas o sea que tú básicamente toda la crisis del 2008 o 2009 la aprovechas para invertir en renta fija y lo que es el mundo de las acciones hay 90 porque yo también recuerdo el primer podcast de Enrique Gallego comentaba yo en el 2009 a toda la gente que conocía le decía estáis ante la mayor oportunidad de inversión que ha habido en muchísimos años para comprar las acciones a los precios que están es que lo que he dicho si yo las acciones las veía a unos precios muy buenos desde luego que sí no es que vaya no es que vaya a decir que no compartiera esa opinión pero es que las preferentes que eran de menos riesgo se habían llevado más palo entonces según mi lógica el potencial que tenían era mayor y el riesgo era menor y realmente fue así estamos hablando también de una época si recuerdas que bueno España punto de ser rescata claro es que ahí o sea después de lo del 2008 llega el 2010 con Grecia 2011 Italia España que no se sabe si van a tener que ser rescatas o no y me acuerdo que son unos años donde tuvimos un paréntesis bueno porque a ver yo según caían los precios de las preferentes iba comprando más y me encontré en marzo de 2009 me entró mi última operación de compra de entonces que ya me quedé sin liquidez y metido en cosas muy líquidas en donde no iba a poder hacer caja en absoluto y mi última compra fue unas preferentes de bancaja al 14% en marzo de 2009 a mediados de 2010 esa emisión la vendí al 60% que está comentado en el en el post este que has referenciado antes de mis mejores y peores operaciones hay un 370% de beneficio efectivamente en año y medio y en 2010 realmente hubo hubo una oleada de optimismo después de después del gran susto este después vino en 2012 él otra vez se agravó lo de Grecia y parecía que íbamos a volver a la peseta y que íbamos a volver a ser el fin del mundo pero en 2010 hubo otro otro respiro y la verdad que me vino muy bien porque eso hubo ahí una oportunidad de hacer rotación de cartera en una cosa que es normalmente muy líquida pero claro cuando hay un ambiente de más optimismo aparece más liquidez y es más fácil el hacer operaciones y la verdad que ahí salieron las cosas bien en ese movimiento del así como en 2008 parece que todo venía en contra en 2009 tuve la suerte de que me entró la operación esta de las bancaja que fue mucha suerte porque yo tenía la orden puesta desde hacía más de un mes a 14 y no me la cruzaban y no me la cruzaban y justamente ahí me la cruzaron y a partir de ahí pues un poco fue el suelo de mercado no hubo no hubo más más recorrido hacia abajo ya ya fue sí que pillé el suelo pero no es que pillé el suelo pillé toda toda la ladera de arriba abajo pero claro si hubiera tenido la mala suerte pues a lo mejor las caídas en vez de en vez de frenarse en marzo se hubieran frenado en febrero esa operación no me hubiera entrado y ese 370% de beneficios que después lo reinvertí en otras cosas que a su vez volvieron a salir muy bien y volvieron a dar rentabilidades muy altas tal se tradujo en un montón de dinero gracias a la suerte de que entró esa operación de marzo que si no llega a entrar pues la cosa no hubiera sido tan buena ni mucho menos vale entonces ya nos metemos en esta década efectivamente vuelven los problemas con eso pero también incluso comprar algo tan básico como una obligación del tesoro a 10 años claro cuando estaba España no sabía si se rescataba o no se llegaron a poner a tipos obligaciones del tesoro para que la gente las buscara como si fueran bonos senior de la generalitat daban una tir del 10% a un año fue eso pues si 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 pero no podía emitir claro si estaba fue otra época curiosa así como antes he dicho que hubo una ineficiencia muy gorda entre las acciones y las preferentes aquí pasó lo mismo entre la renta fija y los depósitos porque claro el riesgo de la renta fija no era ya que quebrara el emisor como habíamos tenido en la primera oleada sino que aquí era que te lo convirtieran a pesetas pero claro tener el dinero en depósitos es ridículo porque en depósitos te los van a convertir a pesetas también si se da el caso entonces el riesgo al que estás expuesto es el riesgo de pesetización si no quieres riesgo de pesetización puedes irte o a acciones o a divisas extranjeras o a oro pero si si no quieres meterte en esas cosas entre depósitos y renta fija pues es que no tiene ningún sentido mantener el dinero en depósitos o en cuentas a la vista pudiendo meterlo en bonos los bonos españoles se emitieron al 7% a 10 años que el que compró aquello claro comparado con las preferentes era calderilla lo que se ganaba con eso pero claro hay que ajustar por riesgo y estamos hablando y estamos hablando de bonos del tesoro entonces si eso ya no te lo paga ya no claro claro estamos hablando de unas rentabilidades tremendas y ya digo y en cuanto ibas a buscar cosas con un poquitín más de picante ya digo de subir del 7% al 10% con emisiones de la generalidad que estaban respaldadas por el Estado español también ahí detrás en caso de un riesgo sistémico muy gordo no se sabe si esa responsabilidad se hubiera asumido o no por eso cotizaban más caras pero estamos hablando aún de unos niveles de riesgo que nada corresponden con rentabilidades de un 10% vale entonces ya el tramo este final de tus inversiones desde entonces hasta ahora cuáles han sido las principales pues la renta fija las preferentes básicamente me las empezaron a quitar de las manos todas los bancos porque porque las amortizaban al 100% la mayoría de las veces esto era una alegría era mucho dinero ganado porque las habías comprado a 50% y a menos pero también un poco se empieza a reducir mi lo que había sido mi hábitat natural de los últimos años que era invertir en preferentes porque ya cuando de repente te empiezas a encontrar emisiones reguleras cotizando al 70% pues claro eso ya no ya no tiene atractivo y entonces pues he empezado un poco a plantearme volver a lo que yo siempre considero mi horizonte natural que es la bolsa porque yo soy un inversor pues más orientado a buscar rentabilidades asumiendo riesgos y lo normal es que en renta fija de esto haya poco pues siempre hay pues emisiones de de emisores chungos que te sacan pero pero no me gusta porque si yo asumo riesgos quiero poder ganar mucho sé que no voy a ganar mucho siempre pero algunas veces tengo que ganar mucho para compensar cuando me salga mal entonces si tú compras la renta fija al 100% aunque la rentabilidad por intereses que te den sea alta si sale mal pierdes 100 y si sale bien que te sacaron un 7% anual a tal vez no le gustaría ¿verdad? entonces ese no es el tipo de inversión de renta fija que a mí me gusta ni siquiera aún buscando buenas rentabilidades ahora con preferentes pasaba lo contrario con preferentes si tú puedes comprar algo por debajo de 50% a veces muy por debajo y puede pasar que vayan a 100% porque de hecho pasó y entonces sí que le puedes ganar rentabilidades muy altas y si alguna te sale mal pues con lo que ganas con las otras lo cubres sin problema pero esto estaba la renta fija estaba dejando de pasar y yo empecé pues a volver un poco a plantearme bueno es hora de volver a bolsa y empecé a comprar alguna cosilla de bolsa recuerdo que las teles por ejemplo tele 5 y antena 3 tuvieron una época en los años malos estos del 2012 estuvieron cotizando sobre los 3 euros y bueno es un negocio que conozco medio bien precisamente por estar aquí en Rankia nosotros también la publicidad era una parte significativa de nuestros ingresos más en aquella época y claro en la prensa escrita la publicidad es muy poco atractiva porque es que no tiene nada pones ahí la foto y ya está la gente la pasa y punto en internet la publicidad es mucho mejor porque es interactiva te pueden personalizar la publicidad que te sacan en caso de que el producto te interese la compra está a un clic de distancia entonces es mucho más efectiva además el anunciante puede medir los resultados y ajustarlo esto tiene un atractivo pero las televisiones tienen un componente emocional mucho más fuerte la publicidad y esto es impagable de cara a un anunciante o sea a alguien que tú le pones un banner al lado de un contenido evidentemente se centra más en el contenido que en el banner pero cuando estamos hablando de televisión te ponen un anuncio de 20 segundos y tú solo ves y oyes con el 100% de tu foco lo que el anunciante te ha querido poner ahí entonces la publicidad siempre tiene un componente emocional muy fuerte y la publicidad en televisión en este aspecto es imbatible los otros medios no pueden competir contra eso cuando te dicen siete minutos de publicidad que aprovechas para ir al baño y esas cosas y tal sí esto es evidente hay veces los abusos llevan a pérdida de resultados pero aún así el anuncio que te comes tiene un impacto no racional pero sí emocional que no puedes conseguir por otros sitios la publicidad que se hace en internet pues muchas veces se busca un enfoque más racional también se busca a lo mejor el emocional pero el emocional nunca puede funcionar igual de bien que un anuncio de televisión que te lo comas entero los banners por ejemplo hubo una época en la que se querían poner banners con sonido pero esto es horrible para la gente y evidentemente nadie pone ya banners con sonido y los banners típicos pues eso tienen la ventaja esa de que te colocan cosas que a ti te interesan son medibles puedes hacer la compra directamente pero el componente emocional de la televisión está ahí y yo eso lo veía que las televisiones cotizando a los precios que cotizaban estábamos hablando pues de perts de un solo dígito y eso en el momento bajo del ciclo porque hay que entender las televisiones y tengo también por ahí un artículo comentando el per de las cíclicas y el caso típico de las cíclicas es que en la parte alta del ciclo sus beneficios suben y su cotización también sube pero los beneficios suben mucho más que su cotización porque la gente sabe que después de las vacas gordas vendrán las flacas y entonces se ponen a unos múltiplos de per bastante bajos cuando están en pico de ciclo cuanto más cara están es un poco paradójico porque cuando los perts salen bajos es cuando más cara está y cuando el ciclo va a parte baja pasa lo contrario los beneficios bajan la cotización baja los beneficios bajan mucho más y se pone a perts altos porque los beneficios que es casi cero entonces lo ves con unos perts muy altos pero estando en la parte baja del ciclo pues es cuando está barata sin embargo con las televisiones hablamos del año 2012 Telecinco Antena 3 estaban con unos perts muy bajos en la parte baja del ciclo y yo a esto le vi un potencial muy grande de hecho en uno de los encuentros de Rankia vino vino creo que fue Bestinver no estoy seguro pero creo que fue Bestinver quien vino y y les comenté y esto de las televisiones como lo veis así tal cual y me estuvieron explicando que no que es que el mercado no estaba para gastarse en publicidad tal a mí no me convencieron en absoluto y y había estado antes de eso había estado comprando televisiones y seguí comprándolas y metiéndome ya en bolsa y saliendo un poco de preferentes en la medida en que en las preferentes no había emisiones en donde tuviera el potencial alcista que yo le pido a una inversión cuando me arriesgo mi dinero y entonces en 2016 empezó a a ir a peor las emisiones de Eroski Eroski es una emisión muy particular para empezar Eroski no es no es una empresa sino que es una cooperativa además tenían unas que en la época mía de estar 100% en preferentes junto con las Eroski estaban siempre las Fagor y Fagor quebró supongo que lo recordaréis y entonces pues las Eroski eran lo único que quedaba que no había subido de precio y teníamos emisiones que pagaban Euribor más 2,5 Euribor más 3 sobre el 40% entonces empecé a picar un poco de Eroski Eroski lo que parece aparte de ser cooperativa lo de cooperativa es un problema no porque yo le tenga manía a las cooperativas sino porque cuando es una empresa cotizada pues los problemas cuando no hay dinero se arreglan con una ampliación de capital tú sacas emisiones nuevas esto es uno de los grandes chollos que tiene invertir en renta fija es este que cuando las cosas van mal los accionistas le solucionan la papeleta a los de renta fija y tienen que ir tan mal tan mal que los accionistas no lo puedan arreglar para que lo de renta fija salga mal pero cuando las empresas tienen problemas en órdenes de magnitud normales las empresas resuelven sus problemas con una ampliación de capital dinero de los accionistas que refuerza la solvencia con lo cual los renta fijistas salen ganando porque de repente ahora su emisión está respaldada por una empresa mucho más solvente esto con la Serosky no pasa entonces cuando todo empezó a subir Serosky se quedó atrás y yo empecé a picar un poquitín hablo de año 2016 pero Serosky también aparte de ser cooperativa tenía el problema de que tenía una deuda muy alta y esto para alguien que para un emisor de renta fija es un problema bastante serio porque habían comprado la cadena Capravo en el pico de la burbuja y a precios de burbuja y con deuda entonces pues desde entonces le había ido todo muy mal y había estado pasando muchos apuros y lo que pasa es que ya en 2016 pues la cosa parecía un poco reconducida estaban ya reduciendo deuda se habían quitado muchos muertos de encima y como por precio esto si quedaba el potencial que yo quería que diera y las otras cosas no pues me metí ahí un poco pero desde entonces hasta ahora pues he seguido incrementando mi posición porque la empresa no ha dejado de mejorar tanto a nivel de reducción de deuda como a nivel de mejora de las cuentas y la cotización de las preferentes que no son preferentes que son subordinadas que es un poco mejor no ha dejado de caer ¿cuál era la diferencia entre una subordinada y una preferente? básicamente lo fastidiado que te queda es cuando cuando quiebra en la cola de acreedores estás un poquito no a ver hay dos diferencias principales una de la cola de acreedores que la verdad es que no es muy relevante porque al final te vas a quedar muy fastidiado pero aparte de eso en las preferentes si un año si un año tiene pérdidas la emisión de preferentes depende de depende de la emisión pero en la mayoría de las emisiones de preferentes el cupón de ese año lo pierdes o sea lo pierdes no el emisor no está obligado a pagarlas luego pasa que casi siempre lo pagan porque en los bancos españoles por ejemplo han tenido años de pérdidas brutales y han seguido pagando los cupones correspondientes por ejemplo en el Royal Bank of Scotland que es un banco inglés muy importante que se vio impactado de verdad con lo de la crisis esta no como ING que le dieron en comparación del daño de uno con el otro al Royal la verdad es que su supervivencia estuvo pendiente de unirlo incluso habiendo recibido ayudas públicas y ahí pues claro fue muy sangrante el que siguieran pagando el cupón y tal y hasta 2010 estuvieron pagándolo pero supongo que los contribuyentes ingleses pusieron el grito en el cielo y sí que a los que teníamos preferentes del Royal no estuvieron dos años sin pagarnos cupón porque el banco estaba en pérdidas y tenían derecho a no pagarlo y ejercieron ese derecho pero en los bancos españoles por ejemplo a pesar de los años en pérdidas y tal siguieron pagando el cupón todos los años y entonces pues la verdad que tampoco ha habido mucha diferencia pero vamos básicamente las subordinadas si no te pagan el cupón de las emisiones de Eroski hay una que si no te lo pagan te lo guardan para pagatelo cuando tenga dinero la empresa y hay otras que les permiten añadírselo al nominal con lo cual el dinero tú no lo ves pero luego a partir de ahí te pagan intereses sobre una base mayor esto teniendo en cuenta que la cotización de mercado está muy muy por debajo del nominal pues es bastante peor pero el caso es que tampoco se ha llegado a dar las subordinadas de Eroski han estado pagando su cupón todos los años y ahora que la empresa ya va bastante mejor han cerrado una refinanciación muy importante que tenían pendiente con lo cual la deuda aquí una cosa es que la deuda la puedes llevar y otra cosa es que si tienes el vencimiento cerca de una cantidad grande si no consigues que te la refinancien pues estás muy fastidiado entonces ese escollo es el que ya está salvado y entonces de hecho este año pues ha habido ya un pequeño repunte de la cotización a partir de que se salvó el escollo de la refinanciación pero vamos ahí sí que está en la medida en que yo veía la empresa iba cada vez mejor y la cotización cada vez peor pues sí que estaba incrementando posiciones en la medida en que veo que el riesgo de quiebra total que cuando empecé a entrar en 2016 la verdad lo contemplaba como una probabilidad real pero ahora se me hace una probabilidad bastante baja para cómo van las cosas tal y la rentabilidad por intereses que están dando ahora pues está entre el 15 y el 20% anual entonces claro según el riesgo se reduce y la rentabilidad sube pues el peso en mi cartera ha ido aumentando y ahora mismo supone ya un 30% de mi cartera cosa que para muchos van a considerar que es kamikaze y yo no les voy a decir que no tengan razón pero claro porque eso que hablas del riesgo en la última crisis como las cadenas de supermercados como sufrieron la crisis es decir porque es un negocio bueno no es muy cíclico al final la gente tiene que comer todos los días pero si recortas gastos o sea como has analizado que pasaría imagínate que ahora hay un crash 2019-2020 una caída muy fuerte parecida al 2008 como impactaría eso sobre sobre empresas el problema principal bueno Día por ejemplo está ahora pasándolas muy muy canutas también pero el problema principal que han tenido tanto ahora Día como antes Eroski no es que el negocio vaya mal por culpa de las ventas de la crisis porque como bien has dicho es de los más resistentes que hay el problema que tienen es la deuda volvemos otra vez a lo mismo esto es otra de las cosas todo lo que sea deuda apalancamiento y meterte con dinero que no tengas es algo a lo que yo le tengo profunda alergia entonces el caso de Día y el caso de Eroski el problema no les viene del negocio el problema principal les viene de la deuda ¿cuánta deuda tiene Eroski? pues creo que se endeudaron en mil y pico millones por la compra de Caprabo y ahora están sobre la mitad aproximadamente es significativo y es un endeudamiento alto pero sabiendo de dónde vienen viendo dónde están ahora entonces la deuda la han reducido a la mitad el negocio que estaba en pérdidas estaba en ganancias y a base de vender cosas poco productivas han saneado la empresa y han conseguido caja para reducir deuda pues de hecho lo más complicado de esta última negociación de la refinanciación ha sido precisamente el hecho de que Eroski ya no le iba tan mal porque Eroski en su día cuando tuvo que hacer la primera refinanciación evidentemente se tuvo que bajar los pantalones a todo lo que le dijeran a los bancos porque es que aún así le estaban salvando la vida pero Eroski ahora se ha visto en una situación en donde ellos realmente ya no se ven tan mal no están por la labor de bajarse los pantalones piensan que que han cumplido su parte y que y que los bancos ahora pues deberían refinanciar porque realmente el negocio no es tan problemático y entonces las la poca voluntad de ceder de Eroski es lo que un poco ha sido un poco problemático y lo que nos ha hecho respirar todo cuando finalmente se cerró ahora sí tú duermes tranquilo teniendo un 30% de todo tu a ver yo duermo tranquilo primero porque ese 30% es sin apalancamiento y nunca puedo perder más de ese 30% luego porque mis ingresos son superiores a mis gastos entonces tampoco dependo de la cartera para lo que tengo ahí y luego pues también tengo un porcentaje de liquidez bastante alto en mi cartera ahora mismo anda alrededor del 20% entonces que en un caso peor puedo perder un 30% coño si Bacet ha perdido un 30% cuando le han ido las cosas mal y tengo cosas en bolsa también que también pueden perder un 30% pero el tema que sea una pérdida irrecuperable o sea una cosa es que caiga una cotización caiga un 30% porque luego recupera y otra cosa es que la empresa por eso acaba quedando pero al cambio a ver llámale billete de lotería si quieres pero billete de lotería es de los que tienen un premio muy gordo o sea si ajustamos si aceptamos que la concentración es muy grande es porque la relación riesgo-recompensa es extraordinaria o yo la veo extraordinaria y no es que no haya riesgo de quiebra yo sé que hay riesgo de quiebra pero el panorama está mucho mejor que estaba si a 40 si cuando la cosa estaba peor al 40% era un riesgo al que podía coger un poquitín del riesgo cuando me dan a menos de la mitad del precio una cosa que está mucho mejor que estaba pues evidentemente es una verdad eso de los diners y los collons pero a las ocasiones que se dice aquí en Valencia pues pues sí pero a ver es que eso si pierde un 30% de forma irrecuperable pues la cartera se irá recuperando en parte por la vía de que los ingresos son mayores que los gastos y luego pues porque cuando haga jugadas de esta pues alguna saldrá bien vale entonces ahora mismo tienes el 30% en esas subordinadas de los un 20% de liquidez porque ves la situación o sea ese ese es tu porcentaje habitual de liquidez para aprovechar o ahora ves la situación es que yo no tengo porcentaje porcentaje habitual de nada o sea este tema de planificación que Enrique Gallego hace también en donde explica cómo deben ser las cosas y cómo hay que ajustarlas y tal a mí la verdad es que me gusta mucho para una estrategia en donde al final tú tienes tu objetivo que es que cuando yo me jubile tengo que tener un capital del que voy a depender y que lo necesito pero yo mi horizonte no me lo estoy planteando en estos momentos con ese objetivo yo lo que quiero es básicamente intentar maximizar las ganancias y claro intentar maximizar maximizar las ganancias implica que yo no puedo jugar a la ruleta ruta yo no puedo jugarme 100% a una cosa y que quiebre porque eso sí que es irrecuperable de verdad pero si tengo un 20% en liquidez y tengo un poco que va entrando con los ingresos habituales pues si perdiera ese 30% pues tendré otra oportunidad entonces no tengo porcentajes definidos de esto debería ser liquidez esto debería ser tal esto debería ser cual si ahora mismo la bolsa cayera un 40% pues probablemente mi liquidez se quedaría en 0 porque la frase que he dicho antes sería el momento de echarle mano no me los quedo porque vea que la bolsa está mal sino me los quedo porque la bolsa no está para quemar el último cartucho ni la bolsa ni ninguna otra inversión que yo vea no veo nada como para quemar el último cartucho entonces yo en algunas cosas pues me cojo mis riesgos porque veo que es en donde me pueden dar buenos retornos pero en otras cosas pues por si sale mal tengo que tener ahí y por si se presenta la oportunidad súper buena vale entonces tienes eso está subordinado de los que 30% 20% de liquidez o sea el 50% de tu cartera y el otro 50% en que lo tienes pues tengo una parte en fondos que es una cosa que en parte me sorprende a mí también porque yo siempre he sido muy crítico con los fondos en parte con mucha razón porque la mayoría de los fondos lo han estado haciendo peor que el mercado y también en parte porque a mí me gusta hacerme las cosas yo y un poco el componente este activo de la cartera que a mí me gusta porque es mi afición aparte de eso pero pasa que me he encontrado pues algunas cosas en donde realmente pues los fondos sí que me aportaban cosas interesantes entonces me resultó muy atractiva por ejemplo la propuesta del microcaps de Magallanes y es uno en el que entré porque al final como ya he comentado en donde puedes encontrar chollos en donde no está mirando nadie las microcaps es el caso típico en el que no está mirando nadie pero a mí no me da la vida para hacer unos análisis de microcaps como esto y luego aparte también querría cierta diversificación entonces el perfil este del fondo de Magallanes microcaps pues me encajaba muy bien en el sentido de que de que ahí podían haber chollos y como además el gestor que lo lleva pues también era de mi confianza es una persona que ha estado trabajando muy bien y que cuando lo oyes hablar ves que tiene la cabeza muy bien aboblada y estoy tranquilo con que lleve mi dinero de algún momento no ha salido muy bien pero tampoco es que estemos en niveles preocupantes y tampoco tenía un horizonte de cuando lleve un año ahí tengo que estar ganándole claro que las microcaps en caso de una de una crisis importante como estadísticamente tocaría llamamos el ciclo alcista más largo ya en la historia de Estados Unidos y bueno pues solo por probabilidades las posibilidades de una caída importante del mercado son elevadas en este momento ya el año pasado ya tuvimos un susto fuerte en el último trimestre del 2018 entonces eran las probabilidades más altas y sí que se ve siempre que las microcaps son de las que más sufren ante una caída general del mercado por una caída general del mercado típicamente hay un vuelo hacia la calidad la gente quiere tener liquidez quiere invertir en lo más seguro posible y las microcaps ahí sufren especialmente sí pero yo no veo tampoco que el mercado o sea cuando estaba en la época de 2006-2007 que sí que fue un techo de mercado de verdad había euforia en los ambientes de los foros y de los inversores y tal se notaba mucho la euforia y se notaban múltiplos muy altos y vamos per 40 en Soscuetares Ardoia Otis hoy no se puede escribir ni per 40 ni per 30 ni siquiera con empresas mejores que Soscuetares Ardoia Otis entonces puede ser que sea un techo de mercado pero también puede ser que no lo sea y desde luego si lo fuera no sería ni mucho menos a la escala de lo de 2007 porque no estamos en un ambiente hinchado no hay crédito para invertir crédito para invertir en plan de comprar acciones y no hay esa fiebre de OPV pero por otro lado hay otros riesgos más grandes el mundo nunca está tan endeudado como ahora nunca ha habido tanta manipulación monetaria de los bancos centrales como ahora eso sí pero quién te dice que si hay un riesgo sistémico de ese tipo el daño gordo se lo va a llevar la bolsa no digo que no pase pero podría ser que que hubieran más impacto por renta fija o por otras cosas que no sé en plan en plan de evaluaciones masivas y de hols soberanos ya ya pues odios igual muchas cosas no por eso vale pero por primero por completar tu cartera si quieres ya hacemos ya un poco un balance global entonces has entrado en fondos ha sido casi para ti una novedad o sea tú nunca habías dado fondos de inversión y ha sido desde la argentaria sanidad exacto empezaste con eso y ahora has vuelto en parte ¿no? sí en fondos en total que tienes un porcentaje que tienes de tu cartera pues estaba ahora en un 35% vale entonces tienes el Magallanes Micro Caps sí tengo otro que es un perfil muy parecido que es el Japan D Value que es el fondo en el que en el que más tengo Margari Gassai Margari Gassai sí un poco también en el mismo sentido la tesis de inversión de Margari Gassai me gustó mucho porque explica eso que en la bolsa japonesa en las Micro Caps de allí solo hay inversores japoneses y los inversores japoneses tienen un historial de muchas décadas en los que invertir en bolsa no ha sido buena idea entonces los inversores japoneses no quieren comprar los de fuera no quieren comprar y hay empresas que están cotizando a menos que lo que tienen en caja empresas que además están ganando dinero no es como ha pasado aquí con OHL que si te pones a mirar la caja después la caja desaparece aquí es una caja que sigue creciendo y y se da se da sobre todo eso de he encontrado un sitio en el que nadie quiere invertir y aquí como nadie quiere invertir puede que haya anchollos de momento en ese también estoy en rojo el timing no ha sido muy bueno en esto con las acciones he tenido más ojo o más suerte con el timing pero es una cosa en la que creo que se puede hacer muy bien y que además que yo no podría hacerlo a nivel inversor individual luego en Buy and Hold estoy en su fondo de renta fija porque tienen un concepto bueno yo de renta fija he tocado muchas cosas y tal pero ahora mismo lo que están haciendo ellos creo que solo lo hacen ellos y desde luego yo a nivel particular no lo podría hacer y es básicamente bueno la renta fija aparte de que los precios que hay ahora no son buenos el gran problema que tiene el gran riesgo que tiene es una subida de tipos que cuando los tipos suben las emisiones antiguas pierden valor evidentemente entonces ellos están cubriéndose esto haciendo ventas de deuda soberana y entonces lo que hacen es compro emisiones de emisores que a mí me parece que el precio que está en el mercado no es justo en plan valoración fundamental de la emisión de renta fija esta emisión creo que debería estar al 90% y resulta que la están vendiendo al 80% pues la compro y luego lo que hago es cubrirme del riesgo de renta fija o sea del riesgo de subida de tipos vendiendo los buenos soberanos alemanes que además es que te pagan por venderlos entonces es un tipo de gestión de renta fija que me gusta mucho pero que se necesita dedicación análisis y saber saber hacer porque además pasa una cosa la renta fija como ya he comentado antes en España no sé no se fuera pero por lo menos en España es la gran desconocida hay muy poca gente que sepa de renta fija y por ejemplo con el broker con el copero es el de renta 4 cuyera porque cuando empezamos a escribir en los blogs de renta fija y tal entró Antonio que es el que lleva la sucursal de cuyera a comentar cosas y tal y me llamó mucho la atención porque casi todos los que hay por ahí no saben casi nada desde luego muchísimo menos de lo que uno esperaría de un profesional de un broker en cuanto les tocas algo de renta fija muchos de ellos es que yo he leído en los casos de foros de otras sucursales de renta 4 no es que diga yo que renta 4 muchas sucursales de renta 4 de estar diciéndoles a los clientes que ellos eso no lo saben hacer o no lo pueden hacer hay mucho desconocimiento de renta fija y luego a nivel de fondos pues también supongo que también a la gente value le resulta intelectualmente más atractiva la renta variable y tal entonces en fondos de renta variable en España que siempre ha sido el monocultivo de Bestinver y todo lo demás es malo ahora hay mucho surtido de buenos gestores que no es que estén sacando muy buenos resultados pero a mí me parecen gente muy válida pero a nivel de renta fija diría que los de Buy and Hold no tienen competencia no hay otro fondo de renta fija como el suyo los otros son comprar emisiones básicamente de poco riesgo y poca rentabilidad en donde casi no se puede ganar y esperar a que vengan una subida de tipos y se te lleve todo lo que hayas ganado en los últimos 3 o 4 años y mucho más y te dejen rojo entonces otro fondo de renta fija que no fuera el suyo ni de coña pero en el suyo pues sí que me gusta cómo lo hacen y un poco también buscar el contrapunto si tenemos mucho picante por algunos sitios pues también hay que meterle a la cartera alguna cosa más tranquila como sería el caso del fondo este para buscar cierto equilibrio aunque no tengas porcentajes en la cabeza de cuánto debería ser lo que sí que hago es siempre intentar buscar combinaciones en donde ni me pase de riesgo ni me quede corto dentro de mi alto nivel de tolerancia al riesgo y también tienes otro fondo más y luego pues sí me metí en el Magallanes Europeán pues un poco una época en la que me apetecía incrementar mi exposición a la bolsa y en acciones individuales tampoco encontraba nada que me apeteciera demasiado y pues hace mucho que no me meto en un fondo así en este plan probemos y tengo también ahí un poco metido sí este es el que menos encaja con mi perfil inversor pero está un poco un poco por redondear los porcentajes que quería tener en cartera y otro poco por probar a ver qué tal la experiencia y luego en acciones directas tienes el resto sí en acciones directas he estado metido últimamente mucho en varón de ley que además he tenido mucha suerte con el timing no ojo sino suerte o sea me ha salido muy bien pero porque por casualidad o sea esto de voy a vender algo porque necesito dinero y venderlas en todo el techo y cuando recuperaré el dinero resulta que han caído un 10% y las compran y otra vez vuelven a subir y luego además tuve también la gran suerte de que les han hecho una OPA ahora a 109 y la OPA la hicieron en un momento pillaron todo el suelo el suelo de las bolsas que hicieron en navidades pues el precio de 109 no era extraordinario pero el timing sí que era extraordinario porque claro con ese dinero pues compré acciones de Apple el día del gran batacazo a 144 el día del suelo no en el suelo del día porque en el día han cayeron bastante más pero el día del suelo el famoso profit warning un 10% en un día un 10% una super empresa como Apple sí 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 cuando una empresa como Apple en un día pierde un 10% algo está parando ahí claro ahí el tema está en ver hasta qué punto es miedo y hasta qué punto es racional porque han habido muchas empresas yo recuerdo haber estado discutiendo de de RIM que era la empresa de móviler esta que tenían ya ni me acuerdo de las Blackberry exacto las Blackberry pues estaba estaba Apple 4 y me decían esta Apple 4 es de las fundamentales tal y yo Apple 4 pero ¿quién lleva una Blackberry y eso está muerto tecnológicamente? y efectivamente ni Apple 4 ni nada eso era un cementerio pero a ver la gente sigue queriendo tener iPhones y yo tengo en casa el iPad y el Apple TV y un Mac en el trabajo y otro Mac en casa bueno digo otro pero en realidad habría que más de uno total que yo no le veo a eso y luego aparte cuando te pones a rascar parece que está barata pero aún está más por el tema de la cajaneta Apple tiene una cajaneta muy grande entonces yo tengo un post explicando explicando esto yo creo que las valoraciones que se hacen en las empresas son un poco injustas cuando se trata de comparar a empresas que tienen caja versus empresas que tienen deuda porque ahí lo justo sería si quieres compararlas llevarlas todas a caja cero llevarlas a caja cero ¿qué significa? suponte que la empresa se gasta ese dinero en recomprar las acciones por ejemplo o en pagar un macro dividendo y así te pones en otros supuestos tienes que pensar en si le saldrá bien o le saldrá mal pero esto es matemático si ahora mismo con esa caja que tengo reduzco las acciones en circulación la capitalización de la empresa es la misma pero cada acción cuánto vale esto y cuántos beneficios por acción entonces claro cuando ya la compré pues si estaban a lo mejor sobre un PER 13 o algo así que para una empresa de calidad un PER 13 es un precio muy barato pero es que luego cuando la ajustabas por caja neta te quedaban PER 10, 11 algo así entonces yo ya venía a comprar porque ya había comprado un primer paquete a 166 entonces es una empresa que la tenía en el radar y cuando llegó el momento este y di la oportunidad de el dinero de las de Barón de Ley meterlo ahí pues eso tuve el o sea había había gente en el foro de Barón de Ley que decía a ver si Barón de Ley es muy buena Barón de Ley y tal pero claro Barón de Ley siempre ha sido una empresa muy líquida y ahora con la OPA parcial esta pues vamos la liquidez que tiene ahora Barón de Ley es penosa patética horrible y la acción pues ha sido un goteo a la baja porque es que no hay compradores y es normal que no los haya y me da igual lo que valga la acción no tiene más que ver en día cuando ha entrado el Friedman que controlaba la empresa y ha querido comprar pues la cotización se ha ido al infierno Barón de Ley desde luego ni de lejos es guía es una empresa de mucho más calidad y no tiene los problemas serios que tiene día pero de ahí a que la cotización vaya a subir solo porque la empresa esté bien las cotizaciones oferta contra demanda no es fundamental y si no hay demanda en absoluto pues que está pasando con Eroski en Eroski ni Dios quiere comprar Eroski una cosa de una cooperativa hermana de la de favor que quebró esto y encima ahora las NMV han puesto trabas para que los particulares puedan invertir en preferentes ahora eso tienes que ser inversor profesional para poder comprar Eroski entonces no hay no hay demanda pues a poca oferta que haya en el caso de las Eroski la oferta viene de los juicios que están perdiendo los bancos que las colocaron y cuando el juez le da la razón al particular el banco se tiene que comer las Eroski que había colocado y actualmente como no las quieren tener en balance lo que hacen es venderlas a precio de mercado pero así en plan abren la compuerta y a como me las compren como tampoco es dinero suyo que es dinero los bancos el dinero no es de nadie pues las caídas en Eroski vienen de ahí no vienen de que algo esté yendo mal vale entonces estás en Apple tienes más empresas tengo también Signify que me vino la idea de eventos de estos de inversores hizo concretamente Buy and Hold un evento muy chulo en el que como antiguo influencer de finanzas tuvieron el detalle de invitarme cosa que les agradezco y se presentaron varias tesis de inversión y una de ellas fue Signify ahí un poco la vendieron como que la empresa está bien pero mi tesis de inversión es un poco diferente y es que yo la compro como pasaba con las antiguas emisiones de preferentes las emisiones de preferentes las compraba como que si esto me lo tengo que quedar toda la vida con los intereses no quedo mal pero además lleva un billete de lotería que si es que si me las amortizan pues doy el pelotazo y a Signify la veo un poco en el mismo plan es una empresa un spin-off de Philips de la parte de iluminación y allí cuando eran Philips había mucha grasa y mucha ineficiencia están optimizándola y la empresa está mejorando mucho en este sentido entonces es un sitio en el que estaría tranquilo quedándome mucho tiempo pero además de eso está el tema del del wifi por luz que se llama Li-Fi que es una cosa que no sabemos si eso tiene mucho tecnológicamente yo le veo mucho potencial que luego eso se traduzca en mucho dinero a ganar o no eso no tengo ni idea pero digamos que es una cosa que viene gratis con el precio de una inversión que me gusta no me entusiasma pero me gusta pero viene con el billete de lotería entonces inversión que me gusta más billete de lotería pues me me gusta y me metí ahí también tengo también BMW que es un poco la que me está chirriando ahora más porque huele a trampa de valor no sé no sé cómo quedaremos con esta me gusta mucho por eso pues múltiplos buenos caja neta empresa que hace bien las cosas todo de calidad todo pinta bien pero el sector del automóvil no sé no sé cómo quedaré con ella la verdad que la tengo con incertidumbre pero no sé entre entre entrar en Tesla en donde los múltiplos descuentan que todo va a ir bien o entrar en BMW en donde los múltiplos descuentan que todo va a ir mal pues da un poco la sensación de que de que la buena en realidad la buena empresa es la mala inversión o por lo menos la que tiene más peligro y menos potencial bueno potencial tiene mucho tampoco sería correcto esto que he dicho pero en fin es un sitio en donde cuando ya lo malo está descontado en el precio pues no creo que aclave siendo la nueva Blackberry la verdad ya veremos ¿y alguna más? y bueno sí y por último tengo también Babcock que es una de estas empresas desagradables que trabajan con armas con el gobierno inglés y que no tienen competidores posibles pues porque tienen unas instalaciones tremendas al lado de bases de bases militares en donde evidentemente allí no dejan que el competidor se abra otro chiringuito y ha estado la cotización cayendo bastante y cuando cuando ha venido me la estuve mirando en su día cuando todo bajó en navidades y luego ¿qué pasa? que de navidades aquí todo ha subido menos Babcock ha seguido bajando entonces le di otra vuelta y he metido un poquitín ha seguido bajando pero no sé esta no sería una acción para tener una cartera de fondos socialmente responsables o éticos o todo esto no muy vinculada al sector de defensa no no sería nada ético pero es que las cosas éticas yo creo que las debemos de buscar como consumidor porque el que la gente no quiera invertir en cosas poco éticas no va a hacer que la empresa cambie su política porque al final una vez que están en el mercado secundario a la empresa que la cotización haga lo que haga les pica poco como clientes creo que tenemos mucha más fuerza porque si tú no quieres comprar los productos pues ahora si te pones a mirar en los supermercados están llenándose los estantes de cosas que presumen de que no tienen envases de plástico de cosas que publican sus ingredientes y te ponen ahí un rótulo destacado un claim sin aceite de palma ¿por qué? porque eso es lo que el consumidor busca y cuando el consumidor busca algo las empresas pierden el culo por dárselo como debe de ser entonces como consumidor sí que se puede hacer mucha fuerza como inversor socialmente responsable no lo veo no lo veo porque al final el que decidas no invertir en cosas que no te gustan cuando invertí en Telecinco tampoco me gustaba yo Telecinco no la veo están apareciendo ahora fondos de este tipo cada vez más se habla de inversión socialmente responsable y de fondos que generan cierto sesgo hay dos tipos de dos enfoques porque yo oía a Pepe mi antiguo amigo Rebusner de cuando teníamos los blogs que echaban humo José María Díaz Vallejo sí que será un futuro invitado a este podcast también desde luego es de los mejores que te puedes traer y y él tiene mucho fundamento en lo que está haciendo pero no hace las cosas porque estén bien sino porque espera que haciendo cosas que estén bien ganen dinero hace un poco lo que yo acabo de decir si tú vas a vender galletas y dices esta galleta está hecha sin aceite de palma y tú vas a vender cosas y dices hemos reducido el plástico de nuestros envases los consumidores te van a querer comprar a ti entonces ser socialmente responsable te va te va a dar una mejor imagen de marca te va a subir las ventas y es el buen camino como negocio pero esto pasa cuando tu cliente demanda eso con Baco ocurre que su cliente es el gobierno el gobierno inglés el ejército y bueno otros gobiernos aliados pero básicamente los gobiernos quieren tener empresas de armamento que trabajen para ellos y el que una empresa sea de armamento para ellos no les aporta ninguna consideración negativa entonces yo no creo que no creo que que José María Díaz Vallejo vaya a entrar en Baco porque no le encaja con el perfil este tal pero el enfoque este que él tiene y que me parece correcto no creo que aplique bien aquí vale Fernando pues ya por ir finalizando al final lo que me queda un poco la idea de que realmente como tú mismo has explicado no estás trabajando con una planificación o sea estás haciendo todo lo contrario que dice el manual de alguna forma porque claro tú ahora tienes cuarenta y cuantos años cuarenta y seis cuarenta y seis digamos que estás a veinte años de tu jubilación si mantienes te planteas un horizonte a esos veinte años y decir vamos a ver tengo que ir ordenando mis cosas para tener una jubilación con garantías con una familia etcétera es decir te planteas ese horizonte de alguna forma empieza la persona de una forma más conservadora es que los riesgos cada uno los ve donde los ve yo por ejemplo que tengo mi cartera esto de aquí tal cual en donde me veo el problema gordo pues lo tengo cubierto con un seguro de vida que me ha costado ochocientos euros entre el niño y el de mi mujer por si me pasara algo porque ahí es en donde yo veo que podría tener el problema y luego a lo mejor pues hay otra gente que está haciéndose una cartera matemática con una cobertura de riesgos perfecta y tal y no ha pensado que va a pasar si le cae una maceta en la cabeza entonces pues digamos que que los riesgos yo tengo una perspectiva de los riesgos distinta de lo que puedan tener otras personas y a fecha de hoy pues el que en la jubilación me vaya a la jornada podría pasar pero porque por ejemplo una cosa que llama atención no tienes no has invertido nada en un plan de pensiones es que los planes de pensiones es la iliquidez absoluta a cambio de una rentabilidad aún peor que los productos líquidos yo la iliquidez estoy dispuesto asumirla y la he asumido en el pasado siempre que la rentabilidad esté bastante por encima de la que me da el producto líquido equivalente preferir un plan de pensiones sobre un fondo de inversión a mí no me cabe en la cabeza porque es renunciar a tu liquidez a cambio de nada ventajas fiscales ventajas fiscales más que dudosas o sea la fiscalidad en el momento te desgravas pero luego cuando lo vayas a recuperar te la dan retorcida y a saber cuál será la fiscalidad cuando lo vayas a cobrar que faltan muchos años y el Estado va a tener que pagar unas pensiones con un dinero que no tendrá y sacarán de donde puedan o sea yo confío cero en las fiscalidades a horizontes tan lejanos y desde luego los planes de gestión hay gestoras que realmente están replicando pero pasa lo mismo las gestoras buenas están haciendo los planes de pensiones razonablemente bien son igual de líquidos que los demás porque es líquido por definición pero por lo menos están replicando la cartera que tienen en sus fondos para ahí tal pero yo creo que la mayoría de los planes de pensiones tienen unos clientes muy poco exigentes en cuanto a la rentabilidad del producto de los típicos que se colocan en ventanilla y que luego los llevan de un banco a otro por una cubertería un 1% y son unos productos pésimos por la liquidez por las comisiones y porque los gastan ahí para echarle la morralla de que le sobra al banco de otros productos estoy convencido y si no es que le echan la morralla como mínimo que no lo gestionan con un objetivo de hacerlo lo mejor que pueda pero bueno también hay gestoras buenas sí, sí las hay hay gestoras buenas es un tema siempre muy polémico recuerda que en Ranquia tuvimos en su día un webinar súper seguido y que sigue siendo muy recomendable donde estaba por un lado la posición de José Luis Benito de True Value que él estaba un poco en tu línea él no recomendaba planes de pensiones y luego estaba Marcos Luque que sí que defendía un poco la posición a ver el plan de pensiones lo que pasa es que lo puedo ver justificado para personas que no saben tener un duro sin gastárselo que de verdad hay muchas entonces ahí sí pues a ver el que te quiten la liquidez en tu caso personal es bueno porque tú no tienes dos dedos de frente financiera y yo he conocido a gente profesionalmente muy válida que luego con el dinero pues eran tarambanas y entonces en estos casos pues está justificado porque dices que yo si no cuando llegue no voy a tener nada en mi caso no yo sé gestionarme el dinero y sé gastar menos de lo que gano y el renunciar a la liquidez no me aporta ningún beneficio y si que me aporta problemas serios si en un momento dado yo no quiero tener eso que quiero pues no sé inversión en vivienda yo la inversión en vivienda me parece mala porque tiene unos gastos muy altos y tiene muy mala liquidez pero me parece mala porque el precio al que están las viviendas es un precio que me parece razonable si el precio me pareciera extremadamente barato pues intentaría comprar vivienda y vender lo demás y si tengo el dinero en un plan de pensiones pues diría los pisos estos a 30.000 euros y yo sin poderlo comprar y están pagando 500 euros al mes de alquiler y lo puedo comprar por 30.000 me tiraría de los pelos entonces o sea crees que no compensa la ventaja fiscal inmediata que tiene ahora hasta 8.000 euros a ver la fiscalidad no sé si será buena o mala y tengo serias dudas la verdad pero tú ya la estás capitalizando lo que no pagas de impuestos eso ya lo tienes ahí que no puedes estar eso es lo único que sí que es seguro eso es verdad si consigues buenas rentabilidades sí ahora el tema de la liquidez se tiene que pagar y pagar caro y si no pregúntale a los que se han quedado en varón de ley o a los que han tenido que mal vender las preferentes a 14 porque porque no tenían a nadie que se las compraran entonces el riesgo de liquidez que estás asumiendo ahí a cambio de casi nada te doy el casi por el tema de la fiscalidad pero es muy poco el beneficio que hay ahí para mí no compensa en absoluto y entonces la en general en el mundo de la inversión otro de las de los mantras más extendidos es que al final la inmensa mayoría de la rentabilidad que obtienes la obtienes por la clase de activos en la que inviertes por el asset allocation que realizas tú realmente no estás invirtiendo con ninguna filosofía de asset allocation mi filosofía es revolver en la basura tengo un post de blog que se titula así preferentes del guipuzcoano no recuerdo el leasing puesto allí revolviendo en la basura y es básicamente eso buscar lo que nadie quiere porque ahí es en donde en donde están las mejores rentabilidades sí creo que lo comentabas también en algún artículo por ahí que hablabas de esto sí, sí, no de hecho si miras mi cartera apesta las subordinadas de Eroski unas empresas japonesas de mierda que no las quieren ni los japoneses bueno eso de mí realmente son empresas buenas lo que pasa es que efectivamente el mercado puede tardar muchísimo tiempo a reconocer sí, sí, sí pero efectivamente eres un perfil de inversor absolutamente atípico entonces tú realmente el tema este del asset allocation de tu edad mi asset allocation es lo que nadie quiere para mí tu edad invertida en ronda fija y tal te saltas todos los dogmas más comúnmente aceptados sí, pero no es que me los salte sino que simplemente no tengo el objetivo que tienen otros el que marca estos dogmas los marca con la idea de que esos dogmas le llevarán a un objetivo que es el que busque y le parece deseable y mi objetivo que me parece deseable es primero que me gusta invertir y me gusta hacer cosas segundo que me gusta intentar sacar lo máximo y evidentemente eso sí es cierta concentración y cierto nivel de riesgo y luego pues a partir de ahí como tampoco puede ser que el exceso de o sea igual que un sistema demasiado eficiente también se hace más frágil por ejemplo eliminar redundancia como explica muy bien Talé provoca que el sistema se haga se haga más frágil la globalización hace que seamos más frágiles porque ahora un fallo en una cadena sumista en Taiwán que todo el mundo le compra a ellos te quedas tirado pues es también que esa búsqueda de esa maximización del retorno también te pueda generar esa fragilidad superior Sí, sin duda tener el 30% en subordinadas de Loggi esto es una vulnerabilidad importante pero claro el tema está que el potencial que está dando ahí lo compensa y que siendo consciente de esto pues tengo ese 20% de liquidez ese porcentaje en un fondo de renta fija que pocos disgustos puede dar y de todas pues un poco sabiendo lo que hay pues un poco te cubres en la medida en que en que te encaje bien con el perfil y con cómo es el mercado lo que no veo es que las reglas hay reglas que incluso gestionan el cómo debe evolucionar la cartera en función de cómo esté el mercado ahí Enrique Gallego por ejemplo planteaba en sus hipótesis estas de inversión ciertos ajustes para que cuando el precio esté subiendo pues empieces a soltar riesgo y cuando el precio esté bajando empieces a acumular riesgo pero a una velocidad muy limitada y yo personalmente a lo que más importancia le doy sobre todo es al tema del apalancamiento es en donde en donde yo he visto que los problemas casi siempre vienen es por por apalancamiento apalancamiento del inversor apalancamiento de la inversión entonces en la Zeroski por ejemplo en donde veo que hay demasiado apalancamiento pero viene en camina en el sentido que se está reduciendo y que son muy conscientes y que además los están obligando los bancos que tampoco tampoco tienen muchas opciones pues vale la cosa va bastante bien luego con mis empresas pues eso Apple caja neta BMW caja neta y y un poco es en donde yo veo el eliminar el riesgo de hecho recuerdo en en 2007 o 2008 un blog que teníamos en Rankia Gurus Mundi que escribían de de Fresh Family Office y y escribían de productos sofisticados y que eran invertir en renta fija apalancada la renta fija apalancada era emisiones de Lehman y yo en su día ya tuve mis intercambios de opiniones con ellos porque ellos decían que las cosas que yo recomendaba eran de riesgo y yo decía que las cosas que recomendaban ellos eran las de riesgo porque ellos estaban apalancando y yo estaba por invirtiendo entonces y otra cosa que me llama la atención de tu cartera es que no tienes ningún producto indexado o sea realmente ¿cuál es tu opinión sobre el mundo de la indexación? los índices es que tienen sus cosas buenas pero también tienen sus cosas malas porque por ejemplo los índices piensan que que Apple era peor en navidades que ahora porque entonces pesaba menos en el inicio porque había caído mucho y había que ir soltando ahora que ha subido piensan que hay que comprar más y yo pues pienso un poco al revés entonces también tienen sus cosas buenas pero sus cosas buenas ya las ha dicho mucha gente y no hace falta que insista en ellas no es que esté en desacuerdo con ellos pero el tema este de a ver Terra Telefónica y Móviles eran el 40% del IBEX en su época y mientras que esas eran el 40% del IBEX tenías las constructoras que pesaban casi nada después cambiaron las tornas y el IBEX se cargó de constructoras y resulta que no habían tecnológicas y entonces lo que cayeron fueron entonces yo lo que soy muy partidario es de huir de las modas y evidentemente en los índices casi todo lo que los componen no son cosas de moda pero las cosas de moda están sobreponderadas siempre por definición entonces es una de las cosas que a mí de los índices no me discusen yo siempre he tenido una teoría que no he comprobado nunca pero que me gustaría probar es el tema de la cartera del mono que es básicamente valores elegidos al azar pero un mono sesgado quitándole unas pocas de la lista que son las que consideremos que está más de moda el tema y yo creo que eso tiene que batir a los índices es una cosa que no he probado nunca evidentemente pues dependerá mucho del azar porque el mono puede tener un día mejor o peor pero yo diría que una selección al azar porque la ventaja que tienen los índices es que la gente opera mucho menos cuando invierte en índices y el operar mucho menos es en donde está la ganancia no tanto en el seguir los índices porque ahí también hemos leído artículos en donde explicaban los índices esto y los que invierten en índices un punto y medio por debajo por aquí y dos puntos menos por debajo allá y lo mismo ha pasado con los fondos de inversión que no son indexados fondos que han ido muy bien y que sus partícipes ni de lejos han llegado a rentabilidad en medio de esto porque el timing que hacemos es penoso en general entonces el estar entrando y saliendo es muy muy malo invertir en índices ayuda mucho a no estar haciendo eso pero invertir en unas preferentes que te clavan una horquilla del 10% y que no te dejan operar en año y medio también ayuda mucho a relajar el ritmo de operativa y a mí personalmente me cambió mucho mi forma de invertir el tema de las preferentes porque yo antes era mucho más de hacer operaciones y al estar en productos tan líquidos frené el ritmo me fui muy bien y me he acostumbrado mucho más a operar menos pero entiendo de hecho por ejemplo el primer paquete de las de Apple las compré con unas acciones de bolsas y mercados que vendí que las tenía del 2011 o 2012 algo así lo que dice el manual lo compras y te olvidas ves que bolsas y mercados cuando tú la compraste tenía un 80 o 90% de cuota de mercado ahora está en el 50 o menos y cayendo pues esto a tomar por saco y aún así las compré 17 y las vendía 24 más los dividendos que bolsas de las que pagan dividendo alto pero a lo que hay que ir es a eso a operar muy poco en el sentido en que invertir y costes y otra gran ventaja que tienen los índices son los costes claro la operativa aparte de que el timing tendemos a hacerlo mal muchas más veces que bien es que además lleva en costes innecesariamente entonces esto sí que es otra de las cosas grandes buenas que tiene la inversión en índices ahora si tú eres capaz de operar poco y tal una de las cosas que comentó Enrique Gallego en su podcast que se lo oí es carteras que no eran indexadas que eran invertir en acciones y que habían dado rentabilidades espectaculares por la razón de que los dueños de las carteras habían estado muertos y se encontraron los herederos años después de la cartera y habían dado rentabilidades muy alta la gracia estuvo en no operar no en seguir un índice vale ya para finalizar en cuanto a lecturas si tuvieras que aconsejar a gente que se está introduciendo en el mundo de las inversiones dos o tres libros de referencia no sé porque tú decías que inicialmente realmente no no sé si has tenido oportunidad también en tu vida inversora sí he leído varios libros pero la verdad es que he sacado cosas de muchísimos sitios tal es el que el que más me ha influido aunque él no sea puramente temática de inversión pero sí que sí que lleva mucho el tema del azar por ejemplo es una de las cosas que si tú no eres consciente de que de que no hay una relación causa-efecto entre tu operativa y tus resultados pues muchas veces vas a tomar muy malas decisiones porque vas a pensar que si hago esto saco esto no a ver que tú hayas hecho lo que hayas hecho y hayas sacado lo que hayas sacado es en parte porque lo has hecho mejor o peor y en mucha parte también por la suerte un poco lo que decíamos antes las aquellas que me entraron en marzo de 2009 al 14 que no me hubieran entrado si la crisis dura un mes menos y que el resultado mío de años ha venido condicionado por esa operación pues esto es suerte en la SOS Cuetara le vi perfectamente que eso estaba para vender que estaba súper carísimo que esto se iba a ir para abajo abrí cortos bien hecho en un momento da la tontería de voy a aprovechar un rebote todo destrozado entonces no es todo el saber de inversión hay mucha cosa de psicología que a mí me gusta también de hecho alguno de los mejores libros de inversión que he leído han sido de temas de psicología pero Taleb es el que a mí más me ha gustado en esto compartimos los gustos de Taleb ¿cuál sería el libro que más te ha gustado? pues en su vida te hubiera dicho El cisne negro pero es porque el timing que tuve es que realmente fue genial por suerte también el mismo te lo habría dicho que fue por suerte pero también el de Full Ed by Randomness me gusta mucho y la verdad es que todo vale y de economía de finanzas has dicho conductuales o sea me ha parecido entender o sea de toda la parte psicología del inversor tienes alguna recomendación si ahí lo que pasa es que libros libros me he leído muchos artículos de hecho en la época en que seguía Cárpatos él era muy fan de recomendar artículos sobre la temática esta y me leí artículos muy buenos al respecto de hecho incluso alguno en mi blog he hecho alguna referencia pero a nivel de libros tampoco sabría recomendar ninguno al respecto lo que sí que recomendaría es sobre todo buscar diversidad de fuentes porque al final pasa que muchos a lo mejor pues te lees a un inversor value que dice cosas muy sensatas que te encajan muy bien tal cual y tiene cosas muy válidas pero las tienes que adaptar a tu estilo y tienes que saber que hay otras cosas tal porque por ejemplo un enfoque más contrarian a mí me encaja mucho más que un enfoque más en plan ir a base a valoraciones y no digo que mi enfoque sea el correcto es el que a ver yo me he ido por ahí esa parte me ha encajado bien pero porque a mí me encaja no porque sea el enfoque correcto hay gente como ya he dicho hay gente que está ganando dinero con análisis técnico y yo cuando cuando hago un análisis técnico y veo una tendencia alcista y resulta que uno que sabe me dice pero no ves que aquí esto está está cambiando la tendencia primaria y que esto se va para abajo a mí no me ha funcionado y hay gente que le está funcionando entonces lo que yo sí que recomendaría es sobre todo buscar gente buena de muchos palos distintos leerlos tocarlos ver que te queda mejor y sacarte un poco tu guía ¿pero nivel de lecturas alguno concreto específico además de desalimentado? creo que ha sido más tú de lecturas de artículos que de libros que al final libro libros es que fuera de los de Taleb no no tengo ninguno que me haya hay cosas que están muy chulas pero no tengo ninguno que me haya puesto hablando por ejemplo el security análisis este que lo recomiendan para mirarse los balances de una empresa tal cual si te quieres mirar balances de empresa pues tendrás que mirar libros de este perfil que vaya en esto yo al final los números de la empresa no me los miro tanto como hacen los de tesis de inversión así fundamental y tal también entre otras cosas porque yo no me dedico a invertir yo soy informático y no tengo el tiempo que necesita esto para hacerlo en profundidad pero es que a mí aparte lo que más me ha funcionado ha sido un poco eso buscar lo que nadie quiere y en lo que nadie quiere pues es más fácil que encuentres oportunidades eso sí pues claro hay cosas que nadie las quiere por un buen motivo y hay cosas que nadie las quiere pues porque de repente todo el mundo está en la tele diciendo que las preferentes son una estafa y que hay que venderlas al precio que sea y ahí se aboca sin separar sin separar bueno de malo todo al precio que sea muy bien Fernando pues nada ya llevamos mucho tiempo ha sido una conversación muy interesante habrá gente que pensará que que es una forma de inversión absolutamente heterodoxa que la tienes porque es verdad sí pero bueno yo creo que es muy interesante también que podamos ver enfoques muy diferentes en el mundo de la inversión y además al final de toda de toda tu historia de inversión pues has tenido un resultado creo que muy positivo ¿no? es decir tú analizas tu rentabilidad media anual no sé si lo has calculado pero creo que habrá sido positiva ¿no? es decir que al final sí, sí el resultado ha sido bueno no han estado sacando cálculos así estrictos sí que saqué un poco eso pues la curiosidad la racha buena buena que fue desde el 2009 hasta el 2015 en 6 años multiplicar por 10 son unas rentabilidades del 50% anual que esto no puede ser no puede ser esto fue la charla tuya que diste en ForInvest este año que me comentaban que la gente iba pasando y se iba sentando a medida que te iba escuchando sí, en ForInvest este año estuve en una ponencia que le tenemos el vídeo por ahí exacto está disponible pondremos el enlace también pero claro fueron unas circunstancias tan extraordinarias que es una cosa que no sé si alguna vez en mi vida podré repetir alguna racha sí no creo pero no es una cosa que sea fácil porque se tiene que dar que el mercado coja posiciones muy extremas que te pillen un tema que tú controlas bien y que sabes manejarte y que encima tengas la suerte de que la operación del último momento te entra entonces son muchas cosas claro que al final el problema de fondo es la persistencia en los buenos resultados que supongo la que ya se suele hacer pues incluso los mejores gestores el problema que tienen es y porque lo que muchas veces no se sabe si es un factor de suerte o no es la persistencia en el tiempo estadísticamente claro ahí hay altibajos sin duda si estos 6 años les coges los 2 años anteriores que fueron de pérdidas gordas y los 2 años posteriores que fueron de estancamiento pues la rentabilidad te baja muchísimo a lo mejor en vez de estar hablando en 50 estamos hablando de un 20% que esto es muy bueno pero no impresiona a nadie no es como lo de 50 que dices esto este tío me está tomando el pelo o muy bien pues nada Fernando lo dicho para los oyentes es que tengáis interés en leer más cosas de Fernando que ya digo creo que es un excelente divulgador de las ideas más interesantes y también cuenta en su blog va contando también sus operaciones sus inversiones recordad que tenéis el blog inversión especulación y cosas mías en Rankia pondremos el enlace también junto a todos los demás que hemos comentado y nada pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu evolución profesional tan heterodoxa o sea se ha hecho tan diferente de lo normal pero yo creo que le da como tú decías pimienta a lo que es contar una historia que es muy diferente y que también puede funcionar como ha sido tu caso te sientes cómodo con ese tipo de inversiones duermes tranquilo y bueno y ahí estás muy bien pues nada muchísimas gracias y hasta otra ocasión venga venga y ahí está y ahí está y ahí está Gracias por ver el video.